En directo y vamos a empezar a ver este vídeo que se llama el iceberg de Twitch Le dejamos un pedazo de like, tendréis link en la descripción, nos suscribimos también al canal Tú también lo tienes que hacer Y pues vamos a ver esto, un vídeo iceberg de Twitch Aquí me puedo encontrar una barbaridad muy gorda, sinceramente, la verdad Vamos a ver Anda, mira, mira Está bien, está bien Twitch es la plataforma de streaming, es decir, de entretenimiento en vivo Más reconocida a nivel mundial Acabo de leer un comentario ¿Por qué mi cabeza se ha ido ahí lo primero? No lo veis, ¿vale? Quito el chat un segundo Que nadie se enfade, por favor Quito el chat un segundo Mirad esto, por favor Mirad esto No veis la barra, no veis la mierda esta No veis el ratón Aquí se ve, pero si lo pongo en pantalla grande Ah, ahora lo veis Fijaros en esto ¿Dónde era? Jackie era una película de Stray hecha por A Paramount Había leído a Muranz Y yo Había leído a Muranz Y yo, ¿cómo? Había Había leído a Muranz Y yo, ¿cómo? Digo, ¿pero por qué tengo que leer estas cosas? En el fondo del iceberg El cp de un stream de Zeira No, no, el fondo del stream va a ser El fondo del iceberg va a ser este stream De cuando le metí un golpe a la mesa Y se ha parado el PC ¿Sabes? ¿Qué cojones, tío? Me den el huevo ¿Crees que sea de versión? Igual, cuidado No sé Yo también quiero ¿Cómo? Sigamos De entretenimiento en vivo Más reconocida a nivel mundial Un iceberg Es un video en el que hablamos de teorías Bueno, aclaro por esto Como ha salido a Muranz A lo mejor lo he bugueado en mi mente Y conforme avance el video Este se va volviendo Más oscuro Por cierto Aprovechando un momento de spam Sígueme en mi Vamos a los Los valoremos con Twitch Plays Pokémon ¿Cuál es un experimento realizado Por un programador australiano Esto está muy guapo Quien en el año 2014 Trajo una propuesta simple Pero interesante Esto está muy guapo Jugar a Pokémon Rojo Pero el personaje sería controlado Por la audiencia A través del chat De un stream De Twitch Y esto se ha intentado emular Muchas veces O sea, yo he visto mucha gente Que ha intentado hacer en sus directos A la hora de hacer extensibles Poner un Twitch Plays Pokémon En el canal de Pepito O de Pepita Pero mola mucho Mola mucho esto La verdad Mola mucho esto En el que se llegaron a tener 650.000 personas Yo lo digo iceberg Personalmente Pero la gente le dice iceberg Y si no le dices iceberg Se enfada Porque no le dices iceberg Conectadas al mismo tiempo Lo cual Era un El vídeo del fondo Parece que se hace una paja Al inicio del vídeo No viene a ver Récord impresionante En aquel entonces Pero lo más interesante Fue el lore De todo este experimento El cual Busca Está yendo muy lento Voy a poner No me gusta poner los vídeos Más rápido Lo odio Pero lo voy a poner A 1.25 1.5 Incluso El chico habla Demasiado lento Justificar acontecimientos Que pasaban en la partida Ya que Al ser una partida Controlada por miles de personas Las cosas que podía Hacer un jugador Fácilmente Como cortar un arbusto O caminar por una ruta Se volvía Una tarea tediosa De horas Y estas acciones Se justificaban Tiene que llegar A los 10 minutos Ya pero el vídeo Dura 40 Con que el helix fósil Era una deidad Y que daba la bendición A los jugadores Pues era un objeto Que en el juego No se podía eliminar Ya que era clave Del juego Por lo que El resto de objetos Supuestamente Eran sacrificios Para el dios Helix fósil Todo esto Sería una explicación A una investigación Realizada en el año 1913 La cual Decía Que si un número infinito De monos Tecleara números infinitos En el teclado Quedaría una obra digna De Shakespeare Cierto O sea esto es una paranoia Pero si tú Tú pones a un mono De vida infinita Con una Con una máquina De escribir Infinita Ingastable Y de tinta infinita Y lo pones Toda la existencia Hay escribir En algún momento Llegará a escribir El mismo texto Que la biblia La biblia entera El mono Un mono Pegándole golpes Al teclado Electoriamente Es una puta paranoia Eso Es una puta paranoia Eso Similar A lo que aconteció Con el El iceberg Es de Twitch El iceberg Es de Cosas que han pasado En Twitch Y cada vez Va a haber Cosas más rayadas Y cuidado Y esto A los streamers Les ha jodido Una barbaridad Yo porque no estaba Pero pensad Que hay gente Que dice No han bajado Un euro No es mucho Ya Pensad Es que es una Dontería O sea Quiero decir Lo único Que se gana Dinero aquí De esto Es Twitch Porque Twitch Tiene que pagar Menos De primes Porque ese prime Ha bajado también El valor Pagan menos Para la gente De a pie Que se suscribe O sea Que te cueste Un euro Más barato No va a hacer Que te suscribas A un canal Si antes no te suscribías Porque es un puto euro De mierda O un puto dólar Tampoco tal Y el problema Y el problema es Que tú dices Ah es un euro Pero claro Tú piensas Que si una persona Tiene 10.000 Suscriptores Está perdiendo 10.000 euros Es mucho dinero Algunas personas Argumentaron Que esta decisión Fue hecha Para que así Las suscripciones De Twitch Prime Fueran pagadas A menos A los creadores Y así Twitch Se llevara Más dinero Así es Juegos prohibidos En Twitch Twitch es una plataforma Que se puede considerar Para todos los El One Piece Odyssey Ojalá Ojalá Este el One Piece Odyssey Aquí Públicos Sin embargo Existen juegos Con contenidos ¿Qué juego es este? ¿Cómo? ¿Cómo que gote? Juegalo Que Acaba de decir Juegos prohibidos En Twitch Iván Juegalo Tenido Que puede considerarse No apto Para todo ¿Cuántos bits Para que lo juegues? Para que me banen En Discord O sea En Discord Molaría jugar Cosas de estas Paranoias Público Como los que están En la lista Vale ¿No se pueden jugar? Artificial Girl 3DX Chat Artificial Academy Battle No sé qué BMX XXX BMX XXX Cobra Club Criminal Girls Todos son de pornos Dramatical Murder Dramatical Murder Ese no No sé qué Jostin Harem Party House Party Hay algún juego de aquí que me sube Radiator 2 Radiator Rinsen Revit Sakura Angels Witch Trainer Second Life El Second Life me suena un montón Sug Sug Maidic Ordai ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sug Maidic Ordai ¿Qué es esto? Seguro que Throrix sabe todos los juegos de aquí tío ¿Qué barbaridad es esto? The Maiden Rape Assault Violent Semi Inferno ¿Qué es esto? Mirad este juego tío Por favor O sea ¿Este puto juego? The Maiden Rape Assault Violent Semi Inferno O sea Bueno Mira Le vuelvo a dar para que salga el ratón O sea The Maiden Rape Assault Violent ¿Qué es esto? Yo ya Yo de verdad que no que no que no entiendo no entiendo Esta que puedes ver aquí Récord de espectadores El récord de mayor número de espectadores en Aquí está el de la velada o no está actualizado todavía En un stream Durante un tiempo fue ostentado por el youtuber y streamer The Gref Juntando un total de 2.4 millones Esto es una barbaridad O sea Este récord es una barbaridad ¿Vosotros creéis que yo algún día llegaré a tener en un directo más de 10.000 personas? Yo creo que no Yo creo que no O sea Eso es una barbaridad 10.000 ya es una puta barbaridad 10.000 ya es una puta barbaridad Yo creo que no Es que Parece que no Pero es que pensad Si 10.000 es una barbaridad 2.400.000 Eso ya es mucho Confía Como no mate a alguien No voy a tener 10.000 10.000 cosas Si te lo curras algún día quizá lo consiga No, pero yo creo que es imposible 10.000 personas Es una barbaridad Y le crearon el mejor emote ¿Cuál? El mejor emote ¿Cuál es el mejor emote? Los vas a tener cuando reacciones al capítulo donde regrese en él Si ese día no hay 10.000 Hombre Yo el récord que tengo de personas en directo que fueron 2.000 y pico 2.300 2.300 creo que fueron En YouTube 2.300 en YouTube Toca de la polla Eso Es que a YouTube le daba bien Cuidado Si haces coi tal vez A mí no me importa hacer coi No, en verdad es que no me sale A mí me sabe muy mal A mí eso De hacer coi Me siento mal Personas En el directo De la presentación De su skin de Fortnite Aunque Este año 2022 El récord de Twitch Como todos sabemos Fue roto por el streamer Ibai Llanos Quien logró un total De 3.3 millones De personas en vivo En uno de los eventos Más grandes Estamos hablando De la velada del año 2 Y creo que el tercer streaming Más visto De la historia de Twitch Bueno el tercero No sé si el tercero O de los primeros Fue el de Chocas En Sweet Games Creo Que tuvo 1.200.000 O sea no sé si es el tercero O está por ahí Pero está Ojo Cuidado Esta mierda es fatal Ah este es el que le dieron Ah no lo sabía No lo sabía Donaciones incómodas a streamers Esto sois vosotros hoy Diciéndome que era mi cumple Cuando no es mi cumple Las donaciones incómodas A streamers Es algo que se ha puesto Relativamente de moda Y aunque los casos Más conocidos Suelen ser de streamers Grandes Lo cierto Es que incluso Le sucede A streamers Medianos Pues en muchas ocasiones Los viewers Creen tener el derecho De tratar al streamer mal Únicamente porque le donan Dinero Vosotros 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 No se te veía muy incómodo Pidiendo comida Con lo de las donaciones No no ahí no Ahí sí que es cierto que no Tu cama es mucho más seguramente Cara que las nuestras De hecho no De hecho es una mierda De hecho mi cama es una mierda Y tengo que cambiarla Ya sabéis Donar y me cambiará la cama Hostia que he hecho Pues otra que no era Calla lagarto Que tú cobras por respirar True Que no se te suba Los humos Por ser tu cumpleaños Donaciones falsas ¿A quién le suena esto? ¿A quién le suena A lo de donaciones falsas? Porque le donan Dinero ¿Quién estaba el día De la donación falsa El otro día en el capítulo? En Twitch Existen donaciones De bits falsas Ya no solamente Que de pronto Llega una persona Y escribe simplemente Nombre de la persona Ha donado tantos bits Sino que hay gente Incluso que lo hacen Más creíble Utilizando tarjetas De crédito Robadas O clonadas Vaya ¿Por qué será que yo El otro día en directo Dije que había una persona Que me olía Que tal Y al final Eran falsos Han existido Registros de gente Que hace extensibles Es decir Entre más apoyo O donaciones de bits Regalo de suscripciones Etcétera Se hagan Más tiempo Estará el streamer En vivo Y han incrementado El tiempo en vivo De los streamers Con bits Falsos Eso es verdad Yo diciendo Que Nagator Es mejor que Padre Ball Y que así me venean Cierto El stream sniping Es una práctica Extremadamente común Esta consiste En que cuando Un streamer Está jugando Algún videojuego En línea Buscarlo Para matarlo Camping Eso yo creo Que no me va a pasar Nunca Eso es lo mejor Que me puede pasar Etcétera Es decir Que no me pase Invaderby Es un ¿Qué es esto? Es un streamer De habla inglesa La cual dijo En un stream Que si consumías Twitch No eras tan pobre Y que deberías De ser capaz De pagar Por tu entretenimiento La chica agregó Que no estaba pidiendo Que le dieran Grandes cantidades De dinero Pues no les estaba Pidiendo 20 dólares Los cuales Según ella Si que servían Para un ¿Y qué quieres? ¿Que te des dinero Por estar ahí Con medias Orejitas de gato Y ahí tumbada Por tu huevo Gordo ¿Qué quieres? ¿Que me ponga A darte dinero Porque estás ahí Porque estás ahí Medio sexy Por tu entretenimiento Y tirada ahí La chica agregó O sea de verdad ¿Quieres que me ponga A darte dinero Porque estás ahí Medio sexy? Mira Zeira Igual que tú No, yo estoy más sexy No estaba pidiendo Que le dieran Grandes cantidades De dinero Pues Pero es que me parece Increíble Escuchad esta frase Es que la frase Conomic 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 ¿A quién le has quitado El Beto? Conomic Conomic ¿Por qué le has quitado El Beto? Pregunto Conomic Vétalo otra vez Conomic En serio Vétalo otra vez Por favor Vaderby Es una streamer De habla inglesa La cual dijo En un stream Que si consumías Twitch No eras tan pobre Y que deberías De ser capaz De pagar Por tu entretenimiento Es que me parece Increíble La frase De Si consumes Twitch No eres tan pobre Y deberías De pagar Por tu entretenimiento ¿Y los anuncios ¿Qué? ¿Y la gente? Revisa el perfil Que revise el perfil A ver Es que me parece surrealista A ver Que revise el perfil No sé cómo mirarlo Ahora mismo No sé cómo mirarlo Le removí ¿La has vuelto a banear? ¿O la he quitado? No, no Es que Conomic No sé si tú estabas Pero lo baneé Porque justo Rolobala Era quien estuvo donando Bits falsos Casi al 100% Todavía no lo tengo seguro Pero le pregunté Le pregunté al mismo Twitch y tal Y parecería ser que sí Parecería ser que sí Parecería ser que sí Por eso estaba vetado De momento Y ya me quería esperar Que pasara un mes y pico Y si todo iba bien Ya desbanearle Pero casi seguro Que eran falsos Casi seguro Y por eso le había Claro Por eso le tenía Baneado Por eso Es que Yo por eso Yo lo agradezco Yo lo agradezco mucho La gente Que desbaneáis a gente Porque pues A lo mejor Ha sido lo que sea Y tal Pero no me gusta Que se desbanee gente Porque puede haber motivos Como esto Y a lo mejor Alguien no se da cuenta ¿Vale? O sea Simplemente eso No mire mucho el chat Del stream de la chica De seguro que aparezca Y me han dado corazones Y me da pena Ojalá aparezcas Tío Ojalá aparezcas Bueno está todo en inglés Pero bueno Es que Podría ser Es que me parece una barbaridad esto La chica agregó Que no estaba pidiendo Que le dieran grandes cantidades De dinero Pues no les estaba pidiendo 20 dólares Los cuales Según ella Sí que servían Para una comida Si no Ok Ya les estaba pidiendo Al menos 10 dólares Yo estoy baleado Tú no Es que sabes Es que creo Sabes que pasa Que empezó a donar El chico este Empezó a donar Y la barra no subía No empezaba O sea No subía con sus bits O sea Donaba a veces Pocos bits Subía Donaba muchos bits No subía Donó Pineda Los mismos bits La barra subía Y era raro Y la cuenta se la había creado Justo antes de empezar el directo Y se suscribió Y luego se creó la cuenta Y era raro Y le pedí la prueba De que pagaba los bits Y no me la envió Y pues Twitch me dijo Oye esto huele a que tal Espérate Y era raro Era raro Y le dije Mira Le dije por favor No dones más Porque luego el que puede tener problemas Soy yo Y que hice A que huele raro A que huele raro Y tal Le dije no dones más Y sigo donando Y lo voy Y lo vete Y me voy a esperar un mes hoy Y tal Y le digo Si luego son verdad Los bits que dono Se los daré en el siguiente capítulo Quiero decir Los restaré en el siguiente capítulo De One Piece Pero que es Me pareció tal Pero que esto me parece una barbaridad Vamos O sea Como puedes decir A una persona O sea Vamos a ver Es que Cantidades de dinero Por tu entretenimiento La chica agregó Que no estaba pidiendo Que le dieran Grandes cantidades de dinero Pues no les estaba pidiendo 20 dólares Los cuales Según ella Si que servían Para una comida Sino que ella Les estaba pidiendo Al menos 10 dólares O sea Como puedes tener Los santos cojonazos Como puedes tener Los santos huevos De decirle a la gente Que te pague 20 pavos Porque si Porque Ah es que Tenéis que pagar Porque estáis aquí Viendo mi directo Y estáis viéndolo gratis A pagar a todo el mundo Cómeme la polla Cómeme la polla Es que hay que ser Hay que ser tonto tío No es lo que haces tú No Porque yo digo ¿Queréis que vea algo? Pagad ¿Queréis que haga esto? Pagad Yo el directo Lo podéis ver igual Eso sí Anuncios A comerse a todo el mundo Pero vamos Obviamente es un contenido gratuito La gente se tiene que comer anuncios Pero yo no voy a obligar nunca Que nadie pague Y de hecho Si alguien va mal de dinero No me gusta que pague O se suscriba o algo La verdad O sea eso me sabe A mí me sabe mal Ya solo pedir dinero Es muy rastrero Pero ya encima Sin hacer nada Es que el pedirlo Ya si me dices Oye estoy muy mal de pasta Tal necesito dinero Tal No me queda otra que pedir O sea Más triste es pedir Y más triste es robar O sea O algo así Ya me entiendes Ah bueno Nadie pague nada No pero Por ejemplo El iceberg ¿Qué vamos a ver ahora? Si no se acumulan niveles Para el iceberg Pues no lo veré O sea este sí Porque este es de Twitch Pero el otro de paranormales Pues lo podemos pasar otro día Sin problema Y ya está No pasa nada En plan Tampoco hay problema O sea Yo el directo lo hago gratis Si alguien quiere donar Como habéis donado Pues os como la pollo Y os digo que os quiero Eso sí Diciendo que no hay excusas Válidas como soy pobre Así que no puedo pagar La suscripción Lo peor de esto Es que dijo Estas declaraciones En pandemia Y muchas personas Tuvieron crisis económica Por lo cual Su discurso se vuelve Aún más ridículo Tío Tío Pero como puedes Ponte a trabajar Hija de la grandísima puta Es que hay que ser sin vergüenza Hay que ser sin vergüenza Es que hay que ser sin vergüenza Tío Hago que entonces Estoy pobre Así que no compres No, no Yo compro igual Pero si no queréis donar No hay problema Yo si donáis Os quiero Y lo agradezco A cada persona que dona Cada Si una persona dona 20 bits Que es lo mínimo que tengo Ya le agradezco De verdad Aceptas métodos de pago Poco morales En comida me sirve Agarra la pala Si ves Twitch No eres pobre Es que eso me parece increíble Si ves Twitch No eres pobre A lo mejor ves Twitch Porque no tienes dinero Para pagarte canales de pago Te lo quiero decir E intentando pensar El por qué la chica Había dicho esto Se me hubiera ocurrido Que quizá Como ella era estadounidense Supuestamente Los estadounidenses Tienen más la cultura De pagar Por aquello que consumen Eso es cierto En Estados Unidos Se tiene una cultura De Pago, pago, pago Por todo ¿Por qué te crees que Eventos como La vez que se pegaron Creo que ¿Quién fue? Jake Paul y Mayweather Creo Y pusieron las entradas O sea Los eventos online Un montón de pasta Y ahí todos los eventos Son de pago Y todo es de pago La WWE es de pago Y saquen un huevo de pasta Porque allí la gente Está acostumbrada a pagar Allí el Amazon Prime Vale mucho más que aquí Pero allí se genera Mucho más dinero que allí También allí Es una sociedad Mucho más capitalista ¿Qué quieres? Yo lo entiendo eso Pero no entiendo Que pueda ser tan retrasado De decirle a la gente Si ves Twitch Y no eres pobre Dame dinero No, tío Yo entiendo que tú puedas Que te joda Que no te den dinero Que te sientas mal Que digas Macho, tío Hay mucha gente viendo Y nadie me paga Vale, tío Pues ¿Qué quieres que haga? Twitch es así Los streamers Vivimos de la ¿Cómo se dice? De la Solidaridad de la gente Los streamers Vivimos de la solidaridad De la gente Si tú ves A pebido el streamer Que tiene 10.000 viewers de media Y tiene anuncios Puede vivir con esos anuncios Claro que sí Que puede vivir Claro, vivirá muy bien Pero la mayoría de ese dinero Van de subs Van de beats De donaciones Y son muertos Y si la gente No fuera solidaria Ese streamer Se comería los bocos Es así Factos Es así Es así Mentira Yo vivo en USA Y no pago cualquier cosa Que quiera ver Pero me pagas Mondongo ¿Ves? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Guapo Con esos 20 bits Pero No es mi cumple Pineda Basta ya de poner Que es mi cumple Por favor Perdón Sin embargo Estuve hablando Con personas de Estados Unidos Quienes dijeron Que aún así Durante la Emergencia sanitaria Que todos conocemos De boxer Lo pago por meme Ojalá En verdad No te gusta En verdad Pero el amo Troll dijo Que era tu cumpleaños Porque aquí dijeron Que era mi cumple Y Troll dijo Ah que no es tu cumple Pues es tu cumple Incluso gente de Estados Unidos Estaba teniendo problemas Económicos Pero por qué Habla raro Y dice Problemas Económicos En plan Todo habla así En plan Acaba una frase Y dice Me duele Los huevos Habla muy raro Me hace mucha gracia Trolles streamers Esto si que sois vosotros Feliz cumple Por cierto Cuando llega el pastel No lo he pedido todavía Voy a pedirlo Mi hermana cuando llega Tío Es que claro Así me lo pilla ella El pedido Es que la otra vez Me lo pidió ella O sea me lo pilló ella Y fue cuando se equivocaron Y me trajeron más comida A lo mejor tal La llamo a lo mejor ¿Está trabajando? No creo que esté trabajando Laura ¿Estás trabajando? ¿Cuándo vienes a casa? ¿Cuándo vienes a casa? No es que estoy indirecto Y esto Esta panda de normales Se ha puesto a decir Que era mi cumple Por la cara Mi cumple es en agosto Y me han hecho Mondongo Tarta de queso Mondongo 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 Eso es el mayor troleo Saludala por mi cuñado Me dice que feliz cumple Pues sí Y tal Que no me cantes El feliz cumpleaños Laura le he metido Un puñetazo a la mesa Antes Enfadado El PC ha notado Los golpes Y se ha parado Y he tenido que pagar El ordenador Y encenderlo ¿Cuándo llegas a casa? No Yo lo digo para pedirle Que me lo pilles tú Para no tener que tal Y a lo mejor se equivocan Y te traen más comida No Pero bueno Se puede equivocar de otro lado De ahí no pido más No Porque son Diez euros De pedido Y me he pedido un pepito Y una tarta de queso Bueno No le he pedido todavía Pero es para pedirlo Sí ¿No? Claro Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Es muy grande el trozo Pero es porción muy pequeñita Vale, vale, vale Vale, vale Por acá Diez y media De once Y llegas a casa A lo mejor Vale, vale, vale Pues a lo mejor Miro de pedir A una buena obra Venga Chao Y se ha puesto a cantar De feliz cumpleaños Justo, la grandísima Bueno, ya está Ya me ha dicho Me ha dicho que llega De diez y media a once Y son las nueve y media Pues tendré que salir A recogerlo yo Seguramente Seguramente sí Mierda He vuelto atrás Ah, no Estoy ahí Bueno, sigamos viendo Ahora veremos Los troleos a streamers Es algo extremadamente común Perdón, que esto es otra Incluso gente de Estados Unidos Estaba teniendo problemas Económicos A ver Los troleos a streamers Es algo extremadamente común Quiero, pero por qué te pones O sea, esto me raya ¿Por qué el chico se pone en la cámara Y estás leyendo un texto? O sea, yo cuando me pongo En la cámara Y tengo un guión o algo No lo leo Me lo memorizo o tal Pero cabrón, ponerte Los troleos Es que te pone Es como si me pongo Hola, chavales Vamos a ver ¿Qué pone aquí? Eh, pone Me voy a comer a mi abuela Me pongo, ¿sabes? Es raro A streamers Es algo extremadamente común Lo más común Es hacer al streamer Decir el número 13 Agárrame la que me crece ¡Toma! 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 El muy reconocido Rick Roll Alt F4 Para cerrar los juegos Aplicaciones, etc El Alt F4 Te cierra los juegos No, eso es Control al suprimir Cabrón El Alt F4 No, eso es Control al suprimir A ver Bueno, no me va a cerrar esto Yo creo No A ver Alt F4 No creo yo No creo yo Que me lo cierren A ver Que broma Que broma Que broma Es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Casi Cuela Casi cuela Casi cuela Casi cuela Alguno se lo ha comido Yo creo Alguno se lo ha comido Nombres de cuentas Con albures Alma Marcela Gozo Tipo Alma Marcela Gozo Haceme Un pete A mi me lo han intentado colar de mil maneras Y yo todavía no he caído en ninguna En verdad En verdad no he caído en ninguna todavía Cuando me vais a hacer caer en una Pero algunos de los mejores que he visto Es poner en un irl de una chica asiática El sonido de una página para adultos Y finalmente ¿Cómo? 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 Etcétera Pero algunos de los mejores que he visto Es poner en un irl de una chica asiática El sonido de una página para adultos Ah vale lo entiendo Tío a mi lo que me hace muchas gracias Es cuando se van a una chica Rollo asiática Y ponen Mándale un saludo A ellos Juan se lo hacen mucho A eso se lo hacen mucho Has probado crotolamo Bueno se dice crotolamo Y has escrito crotolambio Mal Muy mal Muy mal Pero esa es un poco vieja Muy fácil Y finalmente Un niño de 11 años Que le dijeron que pusiera su celular en el microondas Para que así El celular cargara No Esto Bueno Tiene 11 años Me lo puedo creer Más rápido Yo esto Creo que se lo dije a un colega Creo que se lo dije a un colega Pero fue con la nintendo Creo Permatrago Permatrago Que fecha soy De verdad Pero que Currarosla Currarosla Os la curréis Os la curráis Mejor Boost the stream ¿Qué es esto? Boost the stream Es una función Que supuestamente Sería implementada A Twitch A inicios de 2022 Ay es verdad Esto me suena Lo que te hacía Era como que te Ponían recomendados O algo así ¿No? La razón de que esta Aún no esté implementada Es debido a que recibió Muchas críticas Pues En primera instancia Cuando Twitch Presentó esta función Afirmó que se cobrarían Puntos del canal Para así promover A un streamer Sin embargo Esto es una tontería Cuando se reveló La función Se vio que cobrarían Dinero Lo cual molestó A la comunidad A ver Yo no lo veo mal Esto ¿No? ¿Ya he visto al gringo? ¿No? No, no La verdad es que No lo he visto todavía Va a ser un troleo Porque yo te conozco La verdad Va a ser un Va a ser un troleo Tú querías que te dijera Que gringo Y decirme alguna cosa El que por el curso De la inco O algo así ¿Sabías que si pones Un imán cerca Al disco duro Va más rápido? Hostia Pues yo tengo aquí Un disco duro Justamente De hecho Podría probarlo Pero a mí esto No me parece mal En plan Las recomendaciones Yo no sé Yo no sé Yo no sé todavía Si eso está Pero antes estaba Que cuando te hacían Rides En plan Bueno Si te raideaban Te enviaban gente al canal Te hacían un hosteo Tu canal salía más veces En recomendados ¿Qué pasa? Que había mucha gente Que decía Chavales Si vosotros podéis Darle Hacer el directo A vuestro canal Y me hacéis host a mí Y hacéis Rides Aunque tengáis un viewer Aunque no tengáis viewers Da igual Me hacéis Rides Todos Y qué pasa Que tu canal Aparece más en recomendados Y eso pues Ayudaba Porque claro Si tú tienes un buen directo Y haces que la gente se quede Pues ¿Qué pasa? Que como la gente se quedaba Pues Tú salías en recomendados La gente te veía Se quedaba y crecías Eso estaba ahí Un raid de odio Pero a mí El día que me hagan un raid de odio Yo denuncio a Twitch Y le cierro la cuenta Ya está Pero a la primera Pero a la primera Fácil 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 Pero esto no lo veía mal La verdad No No es algo que yo pagaría Pero no lo veo mal La verdad Pagas para ser más destacado Pero esto no lo veo mal Hay mucha gente tonta Que pagaría Porque si eres bueno No tienes que pagar Si eres bueno Te irá bien Yo creo Quienes vieron esto Como un pay to win Además La comunidad De los creadores Te me quedó 50% del dinero Que quieras darle A tu streamer favorito Llega Llega nuestro stream Dame tu dinero Y te doy visibilidad A tu streamer favorito Ya señaló Que posiblemente A mí me parece mal Que los beats Puesten tanto Porque los han subido Mucho Tenían que bajar Un poco más La verdad Unidad de 20 espectadores No es si tienes conexiones ¿A qué te refieres? Obviamente no puede llegar A pagar más Que una comunidad De los streamers tops Que pueden llegar A tener hasta 100.000 personas Claro En un solo directo 100.000 personas En un solo directo Terremotos en directos El streaming Al estar tan de moda Actualmente Y que es algo Que se ve Y se vive en vivo Hace que se puedan ver Ciertos imprevistos Como pueden ser Terremotos Sismos Y temblores Afortunadamente Al menos En todos los casos Registrados Al menos A los streamers No les ocurrió Nada malo Cállate Pero como le tiembla A la casa A este pavo En todos los casos Registrados Que barbaridad Al menos A los streamers No les ocurrió Que barbaridad Pero como se le mueve Toda la puta casa Exagerado El pibe Habla muy raro A mí también me da Nada malo No les ocurrió Nada malo Pero hay streamers Pequeños Que son buenos Y quizás no tienen Los viewers Que tienen que tener Y para eso Utilizas opción Si me parece bien Pero Si tú eres buen streamer Yo pienso que tarde o temprano Vas a crecer Obviamente te das más tiempo O sea Te das más prisa Si Si tienes ese boost Y no me parece mal Pero hay mucha gente Que puede Coño Yo veo mucha gente Que ha pagado publicidad Para Youtube O para Twitch O para Twitter O tal Y son gente Que no tienen carisma Que no tienen nada trabajado Que no tienen una fanbase Y que obviamente Pues no le va a servir Yo pagar por publicidad Es una quipollez Yo el canal secundario Lo tengo prácticamente Por publicidad Y yo no pago nada O sea Yo no pago nada Mis publicidades Grabo este vídeo Que estarán viendo En el canal secundario Esto es publicidad Para mi streaming Si a la gente le gustaba Decir Oye pues me voy a ver En el directo de Zeira Juega super auto pets Es un juego que te vicia No sé que coño es eso Crecer en Twitch Es algo que es imposible Mentira Mentira Pues No sé si lo sabías Pero es que en Twitch Hay más streamers Que espectadores Por lo que significa Factos Que la oferta de streamers Es tan elevada Superando incluso A la demanda De hecho yo vi que Para O sea Creo que solo consiguen Vivir de Twitch El 0,001 O de personas O algo así Por lo que crecer en Twitch Es un Y acabo de comer Una gomita de marihuana Ah Es sumamente complicado Y a no ser que Pues Cross Yo no he probado Nunca nada de eso Pero cuidado Cuidado Ten cuidado Juegues ocasionalmente Con streamers Por lo que significa Que la oferta de streamers Es tan elevada Superando incluso A la demanda Por lo que crecer en Twitch Es sumamente complicado Y a no ser que juegues Ocasionalmente Con streamers Reconocidos Posiblemente Para crecer en Twitch La mejor estrategia Es crear contenido Fuera de Twitch En redes como TikTok O Youtube Porque Me parece muy raro Yo sinceramente Yo si quieres Dedicarte a ser Full streamer Lo primero que tienes que hacer Es Hacer muchas horas También Acosumbrarte a hacer muchas horas Yo hago 3, 4 mucho Algún día Si que hago alguna más Pero me pega un jamacuco Y se me burla la cabeza Porque también hago vídeos Para Youtube Y compagino un poco las cosas Pero si quieres ser Full time streamer Tienes que hacer Tienes que empezar en Youtube Hacer vídeos de Youtube Tener muy clara tu temática Empezar ahí Pim pam Pim pam Pim pam Tener gente Te la llevas a Twitch Cuando empiezas en Twitch Lo mismo pero con Youtube Pim pam Pim pam Pim pam Ir creciendo Trabajando 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 Y sobre todo Haciendo esto Ay mierda He quitado la cámara No puedo hacerlo Iba a hacer esto Esto por ejemplo Esto ayuda mucho a crecer Pepe muchas gracias Por tu donación Constancia carisma Saber entretener Nicho rentable Claro El nicho es muy importante Seguramente Si te pones a jugar al fornite Y no tienes nada Que te defina Que te defina No Que te Que te Que te haga destacar Coño Que te haga destacar Yo por ejemplo Me pongo a jugar al fornite Y van a decir Tú eres tonto Feo Mentira Feo no Estar buenísimo Pero eres cojo Si Pues si Y ahí voy a destacar No Volví a seguir Hoy me tocó hacer el almuerzo Patatas con cidas Con prietas Prietas Pues me la agarras Y me la prietas Hugo La habitación esta de Gref Me da una envidia Con Goku Con Kratos Con la figura del chico este Que no se parece a Gref Las pantallas Puede reconocer fácilmente Al streamer Y aunque hay habitaciones Bastante buenas No es el caso De Jagermeister Un streamer de Twitch Quien decidió mostrar su cuarto A sus viewers Y les mostró Esto Bastante Hostia mira Que yo he tenido el cuarto Muy mal eh Pero tanto no eh Básicamente Este streamer No había limpiado su habitación Desde el año 2005 ¿Cómo? Un streamer de Twitch Quien decidió mostrar su cuarto A sus viewers Y les mostró Esto Básicamente Este Es Gible ¿No? No se parece a Gible Mira Os quito esto Se parece un montón Es Gible Yo creo que sí A ver Este streamer No había limpiado su habitación Desde el año 2005 Por lo que este Vive literalmente En la basura Ah Gible No me esperaba esto Yo sincero Hola Feira ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gaxel Esto Básicamente Este streamer No había limpiado su habitación Desde el año 2005 Desde el 2005 Desde el 2005 Que por el culo De la Inco No lleva Pero ¿Cómo puedes tener una habitación Sin limpiar desde el 2005? Es sin No, no Es que no me lo creo Es mentira No puedes Es imposible ¿Cómo vas a tener una habitación Desde el 2005 Sin limpiar? Hijo de puta Lo que este Vive literalmente En la basura ¿Qué es mentira? ¿Cómo coño? ¿Qué es mentira? Parece ser que Jagger ¡Hala! 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 Y mira que yo he tenido Mi cuarto muy mal Y mira que he tenido Yo mucha cosa Yo he tenido Yo he llegado a tener Mi cuarto muy mal Pero muy muy mal Pero muy 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 mal Muy mal Yo en pandemia Tuve el cuarto muy feo Pero tanto Meister Padece un trastorno Según sus propias declaraciones Claro A lo mejor Si tiene un trastorno Vale Y en un directo Intentó recoger su basura Pero durante dos horas Únicamente fue capaz De recoger Un par de bolsas Un par de bolsas Voy a matar a alguien Tiene su propio ecosistema Tiene un lémur dentro Debajo de toda esa mugre Está su abuela Dime una rima Con 16 ¿Me la veis? Si os la metéis ¡Bum! Hot tub Bueno Hot tub Es una de las categorías Más controversiales Me encanta que lo censure Porque está claramente Samuransen una banana O sea Pero claramente Porque tiene el pelo así como rojizo Está en esta posición Sí, un pepinillo incluso Por el color verde Podría ser Pero me hace gracia Que lo censure Cuando en Twitch Está prohibido O sea, perdón Está permitido De Twitch Esta Básicamente permite Que las chicas Si os ponéis muy lejos A lo mejor la veis Que las chicas streameen Empleando un bikini Siempre y cuando Se encuentren En una playa Porno O en una piscina Sobra decir que Esto Creo que juega En el límite De las reglas de Twitch Y hay muchas opiniones Al respecto Tales como que Ya hay otros sitios Para realizar Este tipo de contenido Aunque En mi opinión A los sitios A los que se suele referir La gente Tienden a ser más explícitos De lo que se ve En los hot tubes De Twitch Y una polla Que le ha hecho el zoom El último al culo Eh, vale Yo con los hot tubes Mira, personalmente Haz lo que te salga De la polla en directo Pero para mí Twitch no es una plataforma Para hacer hot tubes Entiendo que da mucho dinero Entiendo que tal No sé qué Pero a mí no me parece bien Twitch es una plataforma En la que tienes que hacer directo De ciertas cosas y tal Pero hot tubes Sexualizarte y tal No me parece La plataforma ideal Twitch La verdad Haz lo que te salga de la polla Pero en otras plataformas Personalmente No me parece Porque yo entiendo Que tú quieras Hacer un directo En una piscina En un bikini Que te vas a la playa Y la vas a hacer un directo Hazlo Ahora Dedicar tu contenido A sexualizarte y tal No me parece Twitch El mejor sitio Personalmente La verdad Personalmente Y ojo Que cada uno No salga de la polla Yo el problema Lo veo en la plataforma Simplemente Baneos injustos Bueno De esto hay unos cuantos En Twitch Existen baneos injustos Pues No han sido precisamente Pocos los streamers Que mientras están En stream Se les cuela Una polla Y terminan Siendo baneados Por algo Que se ve únicamente Durante dos Segundos Pero porque Habla así Dos Segundos Me pone muy nervioso ¿Vosotros creéis que algún día Me van a colar un pito En directo? Yo creo que sí Yo creo que es inevitable Que en algún momento Me colen un pito O sea, yo creo que sí Yo creo, eh Yo creo Yo creo que sí Y lo raro es que hay anunciantes Que quieran publicitar Ese tipo de contenido Ya, pero hay gente Que les da igual Hay gente que les da igual Además ponen categorías Y tiran pa'lante Yo creo que en algún momento Se me va a Me filtrarán una polla O alguna cosa Seguro Seguro Me saltará Algún día en Twitter O alguna cosa La imagen Hombre, claro No, mi polla va a salir Habla así porque Lo hace a propósito seguro Seguramente Palabras baneadas A ver si las voy a decir Es curioso Pero en Twitch Aparentemente Hay palabras baneadas Tales como la N palabra O la palabra Con M Yo pensaba Antes que la palabra Con M Era Era La palabra con M Pensaba que era moro No sé por qué Pensaba que era moro Yo decía M Y dijo moro Que moro Cuando digo moro Twitch me refiero Al enemigo de Dragon Ball La cabra esa con cuernos Por si acaso Pero así hay palabras Que están baneadas Lo cual La E de Mondongo Entender Pero una palabra Como simp Al menos a mi parecer No es tan Despectiva Está baneado también Eso En el 2021 El streamer Grefg Se hizo una PCR En directo No está baneada Por si la digo yo Si la digo yo Me pueden banear Eso se refiere En su canal de Twitch Lo que ocasionó Que algunas personas Opinaran Que el streamer Estaba banalizando Un tema El cual En aquel entonces Era altamente delicado Esto es una soplapollez Como un castillo O sea me parece increíble Que se lo funara Grefg Porque se hizo una PCR En directo O sea el tío Decía a lo mejor Tengo COVID Y puse un contador Vamos a ver si tengo COVID Y la gente diciendo Están banalizando esto Pero si es una puta PCR Está enseñando Lo que hay que hacer Que es hacerte una puta PCR Si podrías tener COVID ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O sea ¿Cuál es el problema En que tengas una PCR? ¿Has hecho espectáculo Con la PCR? Si no Estás jugando con la enfermedad Estás jugando con ti mismo Cabrón No lo sé No veo una soplapollez Eso es la verdad Y ojo que el COVID A mi me parece un tema muy serio Pero Esto si que me parece una tontería No es tan Despectiva A ver si es verdad Que lucrarse de algo Que en ese momento Era delicado Ya, ya, ya Pero puse un contador No, no, no Puse un contador para él En plan Venga Vamos a hacer la PCR Tal Pero puse el contador Del tiempo de la PCR Tal No sé qué Para darle un poco de show Y tal No me parece mal No me parece mal O sea Yo no lo veo mal O sea Es una cosa suya Quiero decir No era como Oh mi amigo tiene un tal No era él O sea Si yo un día Por ejemplo un día Me rompo la pierna Y me van a operar Y contador de operación Tal Lo puedo hacer Soy yo ¿No? Si, si Lo que tú digas Pero en qué En qué afecta Es a tu cumpleaños En directo En su canal de Twitch Te estoy viendo Desde la PC Y el teléfono Yo recomiendo Que me veáis Si me veáis Primero en el teléfono Dejáis el móvil Y luego me ponéis En el PC De esta manera Los anuncios Os saltan en el teléfono Y no en el PC Y así pues Todos ganamos Lo que ocasionó Que algunas personas Opinaran Que el streamer Estaba banalizando Un tema El cual En aquel entonces Era altamente delicado Finalmente El streamer Salió pidiendo Disculpas Voy a matarlo Como sigue diciendo esto Existen algunos streamers Que han demostrado Y declarado Que la constancia En Twitch Es demasiado importante Pero hasta que punto Pues No te preocupes Tengo adblock He baneado gente Por menos De poner Tengo adblock Que igualmente El adblock No funciona Ya os lo digo yo Yo lo tengo El adblock Cuando me pongo en directo Lo activo Para que no me salgan Anuncios de cosas Y a veces Me salen Me salen Anuncios en Twitch A día de hoy Hay algo que se ha popularizado Mucho Lo cual son los streams Extensibles Pues por ejemplo El streamer Gref Estuvo un Yo este sábado Haciendo uno Tal de 30 días completos En directo Estamos hablando Que de una jornada Un trabajador Normalmente Es de 8 horas Diarias Pues este streamer Estuvo 720 horas En directo De hecho Ahí el chico este Yo ni de viviendo En la calle Que lleva 5100 horas O algo así O 5.000 horas O sea Lleva una barbaridad Lleva una barbaridad Continuas Equivalente A 90 días de trabajo De cualquier trabajador Si pero Es que Es normal Que las personas Que estamos Como Que creamos contenido Podamos llegar a tener Cierta obsesión De este estilo Os explico por qué También duermes Sus 8 horitas Ya pero mentalmente Te desgasta mucho Estar en directo O sea Mentalmente Te desgasta una barbaridad Y parece que no Pero ya os digo yo Que yo por ejemplo Cuando he hecho 6, 7, 8 horas Duermo No duermes bien Y menos en directo Si duermes en directo No duermes O sea Duermes 8 horas Pero duermes 2 O 1 O sea Realmente No te descansas ¿Sabes? Y es un estrés increíble Yo entiendo que se pueda tener Cierto estrés por esto Yo soy el primero Que ahora ya no tanto Y aún así Sigo muy Viciado A mi trabajo Que es este Porque me encanta Y porque soy un puto Obsesivo de mierda Y me gusta siempre más Y más Y más Y más Y más Y más Y quiero llegar A mucho Y hacer mucho dinero Y es mi objetivo O sea Mi objetivo con esto Es hacer dinero 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 ¿Ves? Así Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¿Ves? Así Como Pineda ¡Muuh! Pineda Muchas gracias Pues eso Estoy muy obsesionado Yo también con hacer dinero Y todo Ya sea con Twitch Ya sea con YouTube Con todo Me gusta hacer dinero Y pasármelo bien Porque me lo paso bien Pero soy un obsesivo de mierda Y porque me controlo Y tal Y no sé qué Pero yo Ya digo En diciembre Te olvidarás de nosotros Cuando seas muy grande ¡Mentira! Yo nunca me olvidaré De la gente real Como vosotros ¡Guapo! Pero eso Soy un obsesivo de mierda Y tal Y quiero hacer muchísimo dinero Me gustaría mucho Seguir haciendo esto Seguir ganando dinero Y que todo me vaya bien Y tal Y yo sé que cuanto más trabaje Pues obviamente mejor Y porque me estoy poniendo Ciertos límites Pero yo por ejemplo En diciembre Quiero hacer un 24 horas De todo el mes O sea quiero estar Todo el mes en directo Dormir Y poneros el directo resubido Para estar el resto del día En directo ¿Me entiendes? Que el canal no descanse Eso me gustaría mucho Pero Soy un obsesivo de mierda En ese aspecto Pero el problema es que A veces me puede generar Cosa negativa No, no Yo estuve esperando De hecho creo que en algún momento Dije ¿Estás por ahí? ¿Cross tal? No sé qué Pero no estabas Pero no estabas Este domingo Habrá de Boxer otra vez Aparece Es normal Tío incluso es mejor Ser obsesivo O no hacer nada O no estar motivado Sí pero A mí me pasa Que si un día No subo un vídeo Y Por ejemplo Yo que sé Hay días que no puedo subir vídeos Porque es imposible ¿Vale? Pues ese día no Porque no me da Porque no puedo O lo que sea Vale No depende de mí Pero si un día Que yo he podido O lo que sea Y porque me he quedado Un rato jugando algo O me he puesto a ver algo O se me ha ido la olla O he dormido más Y no he hecho algo No he subido un vídeo O no he hecho directo Me siento como una puta mierda Ayer Hicimos directo Cortito Muy cortito Y en el directo Yo te avise que no existo De jueves a domingo Baby Rage No No me digas eso Hoy es jueves De hecho Cuidado Cuidado que hoy es jueves Y ojo Vamos a tener la sub De Gaxel Si Quiere ¿La merece? Ahí está Gaxel Enorme Muchísimas Muchísimas gracias Por eso Pedazo de sub Te dice feliz Cumplefeira Te odio Pero ya sabes Que no te comes a un Y si te como los huevos Gaxel Muchas muchas gracias Por esa pedazo de sub Muchas 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 gracias Pero lo que Decía No se me ha olvidado Pero eso que Me siento muy mal Si un día no subo un vídeo Si no hago directo O tal Ayer hicimos directo Y ayer fue un directo Muy cortito Porque me tuve que ir y tal Me sentó mal Hacer tan poco directo También había muy poca gente Porque era un día que Pues es normal que haya menos gente Porque yo ya lo sabía Pero me afecta mucho a la cabeza Y si un día no me donan O un día tal O un día va mal Desaparezco en menos de una hora Y regreso el domingo Por la tarde Serious slow Pues el domingo por la tarde Es cuando hago lo de Boxer Siete u ocho de la tarde Hora española Un poquito más tarde a lo mejor Porque empecemos con Nagator No lo sé Cross Guapo Uy Pero supongo que entrarás al trabajo Pero eso Si un día No me donan tanto Si un día me han bajado las subs Estoy en menos de cien Me rayo Digo joder Estoy en menos de cien subs Tal no se que Me rayo Y me falla Y la puta cabeza Y me pongo mal Y hoy por ejemplo Que el directo ha ido bien Pero yo vivo en USA Está tu amor Hostia claro Claro que la hora es distinta Bueno Confiaremos 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 Cross Confiaremos Confiaremos En que podrás estar Mondongo Bájale a Nagatoro Y ganarás más Puede ser No lo sé No lo sé Igualmente Twitch Ya os digo Para mí está rompiéndome Mucho los esquemas Que yo tenía Yo tenía La idea de que Como mucho Algún día Llegaría a sacar 200 dólares Al mes de Twitch Al día Algún día Si me esfuerzo mucho Llegaría a sacar 200 o 300 dólares Como mucho de Twitch Y no La verdad me está sorprendiendo Para muy bien Os lo agradezco mucho Buenas de ira Desea mi suerte Mañana tengo prueba De matemáticas Pues agárrame De la barra Pues Saniter 2500 Te va a ir Perfecto De puta madre Y te va a ir muy bien Ya verás Ya verás Ya verás Sube de Anagabit Está a 500 bits De hecho pregunté a la gente ¿Cuánto pongo por capítulo En Nagatoro? Y dijeron 500 Y la verdad que está muy bien La verdad que A la gente le gustó Feria te doy un consejo Nunca vas a estar contento Con tu trabajo A todo lo máximo que puedas Cúrratelo como si fuera Tu último día Pero aunque sea un día al mes No seas tan productivo Como de normalidad Ya, ya, ya Si yo lo sé Porque luego me afecta Y duermo mal Y tal Y no sé qué Pero bueno Esto como me pasa A mí le pasará Supongo que a mucha gente La verdad Pero yo porque soy así Y yo creo que nunca voy a estar contento Yo creo que ahora me pongo Con mis viewers Y obviamente estaría contento Porque joder Yo para mí Los días que somos más de 100 personas Estoy Que pego palmas Porque somos 100 personas Y yo en plan Hostia que guapo 100 personas Y llegaremos a tener 100 personas De media siempre Porque voy a trabajar para ello Pero Aún así Cuando tenga 100 Pues vete a celebrar Tu cumpleaños Serious love El día de mi cumple No voy a hacer fiesta Pero tampoco haré directo Ese día Me tocaré los cojones Y veré la peli Ya no podré pagarlo Tranquilo Pineda Tranquilo Pineda No pasa nada Si no puedes pagarlo ¿Por qué? Porque encontraremos más gente Que para ganar En Agatoro Calma Confía Te va a cobrar a futuro Y tu salud es importante Zeira Ninguna meta vale tu salud Sí Pero yo pienso Si ahora Ahora es cuando Ahora siendo joven Es cuando me puedo Permitir esforzarme Y reventarme la cabeza Y hacer directos Y tal Y reventarme Y perder vida social Por trabajar Ahora es cuando puedo hacerlo Porque cuando sea más mayor Estaré peor De salud y todo Seguramente Y ahí no podré hacerlo Prefiero reventarme ahora Ya verás Ya verás que sí Ya verás Trabajo hasta los 30 como loco Y después se aprovecha Claro Es eso O sea yo quiero reventarme A lo que pueda Hasta los 30 y pico Tal Pero cuando ya sea más mayor Decir Ya estoy más tranquilo ¿Sabes? Eso me gustaría Eso me gustaría Eso me gustaría Estoy seguro Al final acabarás quemado Si no lo estás ya Pero bueno Se convierte en una parte Normal de tu vida Tío pero es que yo Me divierto tanto Haciendo directos Me divierte tanto Hablar con vosotros Y estar aquí Lo disfruto mucho Que lo hago por dinero Lo hago por dinero Yo nunca he dicho Lo contrario Ni lo voy a decir Yo lo hago por dinero Pero que me lo paso Muy bien Es verdad Me lo paso muy bien Amigo cálmate Todavía eres joven Ya pero ¿Qué hago Mientras soy joven? Me busco un trabajo normal Y me quedo viviendo Una vida normal Mondongo Yo quisiera tener una meta O algo así Serious flow Si no tienes metas A lo mejor Es porque las has cumplido Y no te has dado cuenta Creo que puede ser Pero Me explico ¿Qué hago yo? Me busco un trabajo normal Y ahora cobrando 1200 euros fijos Teniendo mis 8 horas diarias Mi pagación es todo Y teniendo una vida normal Como tiene todo el mundo Y sin poder ahorrar Y gastando todo mi dinero Y estando ahí A lo mejor un poco en la mierda Reventado Con un jefe que me explote Y teniendo que hacer Todo lo que me diga él Y tal Sin disfrutar lo que hago Y tirar los mejores años De mi vida Trabajando en un trabajo De mierda Para que luego cuando tenga 30 o 40 años No tenga tampoco mucho dinero Y lo único que tenga Es unos años metidos En una empresa Que si me vienen bien Porque a lo mejor Puedo seguir teniendo trabajo Y tal O arriesgar ahora Que soy joven Y puedo hacerlo Y luchar por lo que quiero Luchar por mi sueño Y seguir viviéndolo Como lo llevo viviendo Más de un año Teniendo gente increíble Como vosotros ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo personalmente Lo tengo claro Yo personalmente Lo tengo claro Yo personalmente Lo tengo claro Así que tal La empresa Yo personalmente Creo que no Yo personalmente Creo que no Yo soy de Si trabajas mucho O confío Yo creo que Que irá bien Yo creo que irá bien De momento está yendo bien Y lucharemos Por que siga siendo así Que profundo Que profundo se ha puesto Este directo En verdad Un poquito Pero bueno Sigamos viendo Este señor Literalmente Sin ningún descanso Porque se grababa Mientras dormía Lo de grabarte Durmiendo Es como arporros Y aunque el trabajo Del streamer Desde afuera Puede parecer sencillo O si bien Es cierto Que en comparación De otros trabajos Requiere menos Seira Disfruta un poco Más tu vida Que te quedará Sin metas Como yo Ya pero Es que Me disfrute A día de hoy Mira te pongo un ejemplo Yo prefiero estar en directo Que irme de fiesta Yo prefiero hacer un directo Leyendo de boxer Que irme de fiesta Un directo De un capítulo De one piece Que irme de fiesta Hay directos En concreto Que digo Tengo muchas ganas De hacerlo Tengo muchas ganas De esto Y prefiero irme de fiesta Mil veces La verdad De verdad Pero lo disfruto mucho Porque Y alguno va a decir Como prefiere Es así No sé Fuerzo físico Sigue siendo un trabajo Y estar tanto tiempo Frente a las cámaras Es simplemente Una locura Un streamer inglés Con Ay ¿Cómo se llama este pavo tío? Doctor Disrespect Se llama Este pavo era Muy tocho En Twitch Y lo manejaron De un día para otro Y no se supo por qué Y luego al final Como que lo demandó A Twitch Y se fue a YouTube Hay un lío ahí enorme ¿Cuántas veces Ha sido de fiesta En el último año? El año pasado De fiesta De fiesta Ninguna Salí una vez aquí Cuando fue la fiesta De mi pueblo Y salí un rato Y a las 12 Me fui a mi casa Porque ya empezaron A meterse en fiesta profunda Y ahí me aburrí Es que me aburro mucho De fiesta Es que estás así Apertujado Tal A mí Ir a tomar algo A algún lado Me gusta Pero irme de fiesta Estás No hablas Si no oyes Por el música de mierda Que no me gusta Encima Los cumples No me gustan Soy una persona Muy antisocial En el sentido De las fiestas Lo odio Te lo juro Me parecen una Pollada No me gustan nada Tío Ir a tomar algo Me parece increíble Fiestas no Conocido como Doctor Disrespect Fue baneado De Twitch Recuerda lo que dijo La entrenadora De Yuto Si te exiges Demasiado Te vas a quebrar Ya pero Yuto no se quedó Satisfecho Con lo que hizo Yo creo que sí Como que yo odio Navidad Sí ya Y por eso le pusiste El nombre al árbol A mí Navidad Es una fiesta Que me parece guay La verdad Lo que me toca Los cojones de Navidad Son las cenas Las cenas familiares Eso es una puta Gilipollez Lo odio Qué pesadilla El tener que ir De algún lado Por compromiso Qué texto Lo raro de este caso Es que en primera instancia El streamer No sabía la razón Para haber sido baneado Y por más que pedía Explicaciones a Twitch No se las daba El streamer Afirmó sufrir Ansiedad por su baneo Por lo que demandó A Twitch Y según contó En un directo En Youtube En la plataforma La cual Odio las fiestas No quiero contacto Con nadie Serious A mí las fiestas No me gustan Tío Me gusta El Quedas con alguien Alguien de un cumple Vas a algún lado Comes Estás de tranqui Te tomas algo Vas a ver una peli De puta madre Pero una puta Fiesta no puedo No me gusta Quizás ahora lo ves Como una gilipollez Pero cuando estés más grande Te darás cuenta De lo importante Que es la familia Ya Betroide Pero la cosa es que A ver Por cosas que no voy a contar Pues yo no tengo Casi familia Sabes En plan Yo de familia Tengo literalmente Mi hermana Y ya O sea Pero ya O sea No coña Tengo a mi hermana Y punto O sea que Entiende que Por eso la familia Que tengo No es tan Familia Es familia Pero no es familia De sangre Es familia Pues que la tienes Pero no es lo mismo Es complicado ¿Vale? Por eso es también Porque lo veo así Ojo También porque lo veo así Por mi situación Pero entiendo Pero entiendo que Cada persona Pues lo ve De una manera distinta O sea Le hizo un contrato Ahora Él ya sabe El motivo No me da la gana Socializar Literalmente yo Literalmente yo Con su demanda Cosplay Baneado Cosplay baneado Voy a poner Voy a poner La cámara grande Por si sale Una cosa Chunga Porque a ver si Va a estar Baneado Bueno No sale Bueno Creo que no va a salir Nada Creo que no va a salir Nada Creo Vamos Creo Creo No hará Familia de adorno Como la mía Bueno Nada bueno Cucco Era un streamer Que se dedicaba A dibujar Personajes De videojuegos Mientras llevaba Cosplay Un día Hizo un cosplay Del personaje Chunli Y Twitch La baneó Por supuestamente Hacer contenido O actividades Para adultos Dentro de su stream La influencer Obviamente Se sintió frustrada Pues ella Incluso había Previsto la situación Ya que anteriormente Ya había sido baneada Por un cosplay De Mai Shiranui Así que esta vez Incluso Se había comprado El cosplay Para que le quedara Grande Y se cubriera Completamente Esto O sea que a Muranz Se puede poner en bikini Dentro de una piscina Y no pasa nada Y esta chavala Se pone a hacer un cosplay Con que se le notan Las tetas un poco Y la banean Yo que queréis Que os diga Yo que queréis Que os diga Pero Rarillo Es tremenda Rarillo 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 La verdad Injusto Pues banean A una cosplayer Que está dibujando Pero en cambio Twitch Durante mucho tiempo Incluso Llegó a promocionar Los streams De Hot Top Deja de hablar así Ya pero a Muranz Da más dinero Bueno no lo sé Depende Ahí ves los privilegios Pero no entiendo Cuál es el privilegio O sea Son dos personas iguales No lo entiendo No entiendo Porque una sigue Otra ¿No? Mondongo Te van a banear Por saberle mucho Serious Para ver luego El video de miedo Parece una ella Cuando hace esas pausas Hablando Parece un poco ella Si no es porque Tiene la cara Podría parecerlo Le sabes mucho Sí Lian Era un streamer Que hacía directos En Twitch Del videojuego World of Warcraft Este Siempre streameaba Utilizando una silla de ruedas Y era bastante querido Ah y este Este es el que se levantó De la silla de ruedas Hasta que un día En un directo Sucedió lo que se conocería Como No sé cuánto llevo Ya que no cuentas Baby Rage Ah pero yo que sé Que si va para esto Decidme Paliceberg O lo que sea Yo todo esto Se está yendo para Monument Mithos Bueno al menos se va para Monument No se pierde Como el milagro de Cillian Pues este Se levantó de la silla de ruedas Como si nada Según lo que se cuenta En ese momento Cillian dijo Que no es que se hubiera Levantado de su silla Sino que se cayó Al intentar detener a su perro Pues el animal Estaba a punto de tirar Un ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? 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 Pero esto es peor De lo que me habéis contado ¿Cómo? 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 Y era bastante querido Hasta que un día En un directo Sucedió lo que se conocería Como el milagro de Cillian Pues este Se levantó de la silla de ruedas Como si nada Según lo que se cuenta En ese momento De caída con estilo Cereolino Record ¿Esto qué es tío? A ver Que no es que se hubiera Levantado de su silla Sino que se cayó A evitar detener a su perro Pues el animal Estaba a punto de tirar Un vaso de agua Sobre unos cables De... ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! ¡Se cayó hacia arriba! ¡Me caigo chavales! ¡Me estoy cayendo! ¡Estoy cayéndome! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Hola! ¡Me estoy cayendo! ¡Sí! ¡Me estoy cayendo mucho! ¡Sí! ¡Ayuda por favor! ¡Cómeme la polla tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? ¿Qué cojones tío? Debido a la situación Twitch lo baneó Permanentemente Por estafa ¡Hombre! Finalmente apareció Un video en el que Se puede ver así ¡El perro! ¡El perro lo revivió! ¡El perro le revivió las piernas! ¡El perro le revivió las piernas! ¡El perro le revivió las piernas! ¡No puede ser tío! ¡No puede ser! ¡Qué barbaridad es esto! ¡Lean completamente de pie! ¡Ah! ¡Esta vende pedos! ¡Esta vende a pedos! ¿Qué? Bueno, ya está Mouran ¡Mondoco! El perro de Jesús Sirius Sloan El perro de Jesús El otro día me enteré Dios, esto me quedé muy loco El otro día me enteré yo Que a Mouran Yo sabía que tenía OnlyFans Y el otro día me entero Que hace no por en OnlyFans Yo pensaba que rollo Se pondría como ropa sugerente Pero que no enseñaría las tetas tal cual Pues sí Pues sí Pues sí Yo me quedé muy loco Dije ¡Ah! ¿Quién sé? ¡Ah! No, no, no No lo sabía yo Y tal Y bueno Y también vi Que esto me parece muy bien Que ella dona mucho Mucho dinero a santuarios Y todo el rollo de animales Y tal Y digo ¡Mondongo! Yo qué sé ¿A qué? ¿Cómo? Zaira Yo me quedé muy loco Sí, sí Yo me quedé muy loco Yo dije ¿Cómo? En plan No tenía ni idea No tenía ni idea Ya, pero 3,99 3,99 Lo que cuesta una suscripción En este canal Y si te suscribes Haré cosas como por ejemplo Y como por ejemplo Y como por ejemplo Y como por ejemplo Pero bueno, sí Eh, sí Ya, pero tú OnlyFans ¿Qué OnlyFans queréis? Si me voy a pedir una puta tarta de queso Por vosotros De hecho, debería pedirla ya Debería pedirla Ahora nada la pido Pues esta se metería En una controversia ¿Aún no traes la falda? No te creeré Nada, Sirius Slow La he estado mirando Debe decir Pero creo que voy a pillar Una escocesa Por vender un producto Llamado Y una falda Tuti patutis El cual era básicamente Un frasco En el cual Ella se tiraba un gas Y ponía un cabello Quizá Y ponía un cabello Pero esta chavala Se tuvo que quedar calva Lo más raro Es que este producto Estaba dirigido Para gente Con fetiches raros No De verdad ¿Cómo? No ¿Cómo? No, no creo ¿No? El cual era básicamente Un frasco En el cual Ella se tiraba un gas Y ponía un cabello Quizá lo más raro Es que este producto Estaba dirigido Para gente Con fetiches raros ¿Cómo? No, no creo ¿Cómo? No, no creo yo ¿Cómo? ¿Esto fetiche raro? No No, hombre, no No, hombre, no ¿Cómo va a estar Estaba hechao para fetiche raro? No, hombre, no Ni mal Si esto es súper normal Si todo el mundo Anda, ya comeme la polla Y quizá Uno pensaría Que un producto Como este Sería barato Pero no Cuesta un total De mil dólares Es decir Veinte mil pesos mexicanos Y luego Os quejáis de mí De que yo Estoy un Quiero Hijos de puta Mil euros Son pedo ¿Cuánto? Mil euros Mil dólares Es mil euros Meri Meri, buenas Estamos viendo Un iceberg de Twitch Y en esta noticia Mil euros Tampoco Pero cómo va Vale Pero cuánta Es que seguro Que hubo Mucha gente Que compró Esto Porque a la gente Que tiene fetiche raro Le da igual Y quizá Y si yo vendo de esto A ver Alguien que compre Yo con vender uno Me sirve Uno pensaría Que un producto Como este Sería barato Pero no Ya Pero Cross Hay mucha gente Con dinero Que lo pagaría Seguro Tú a lo mejor No Pero yo seguro Seguro que hay en el chat Gente Bueno el chat De hoy A lo mejor no Pero seguro Que en el chat De un streamer grande A lo mejor No se suscriben Pero si esa persona Vende un pedo Lo compran Es decir Veinte mil pesos mexicanos Con un pelo Ya tendrías Para clonar Tu propia ambulancia Supongo que alguien Tiene ese metiche Eso pierde el olor Alguien se cree Que de verdad Había pedos Dentro de los botes De verdad La tía que era Una máquina de pedos Que no Que no Seguro que hay Seguro La gente está muy mal La puta chota Esto generó críticas Y aunque entiendo El por qué Lo cierto es que Nadie está obligando A nadie A comprar los gases Y si alguien los compra Es porque simplemente Le apetece De verdad Muchas gracias Como hablaste señor Propaganda del ejército Como que propaganda Del ejército Como que Por cierto Mary por poner Que es tu cumple En el chat Han empezado a decir Que es mi cumple Se ha pasado Throlly por aquí Ha puesto un tweet De que es mi cumpleaños Cuando no es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Es en agosto Y me han hecho pedirme Una puta tarta de queso Para ponerle Estas velas de aquí Que son del año pasado mío De los 23 Y que se las ponga La tarta para comérmela Existe una cuenta De Twitch Un tanto peculiar Y es que esta cuenta En particular Es llamada America's Navy Y pertenece Al ejército estadounidense Esta se dedica A hacer streams Jugando a videojuegos Como muchos otros streamers Venga ya Esto es mentira Esto no es verdad La plataforma Con la única diferencia De que quien está Delante de la cámara Es un hombre de 30 años Que es un reclutador Del ejército Diciendo cosas como Los demás te dirán Que no te quedes despierto Toda la noche Mirando una pantalla Nosotros te pagaremos Por hacerlo Además supuestamente Estados Unidos Es el lugar más aleatorio Del mundo Tío Estados Unidos Mondongo Felicidades por tu cumple Fan del Mary Espero que te la pases Horrible Serious Love Cross Ahora mismo Tengo ganas de Coger una ardilla Metérmela en la boca Arrancarla la cabeza Apretar como si fuera Ketchup Y hacer una hamburguesa Supuestamente Los reclutadores No hablaban De la realidad Que se vive Dentro del ejército Hombre claro Hombre claro Es que yo he visto Gente diciendo Que se quería apuntar Al ejército Por el Call of Duty Finalmente En un stream Del ejército Se hacía el anuncio De un sorteo De un control De mando De Xbox Que Tenía un valor De 200 dólares Pero el enlace Del sorteo En lugar de llevarte Al sorteo Se redireccionaba A un formulario De reclutamiento Del ejército No, 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 no Estadounidense No, y una polla 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 ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Pero esto cumple? No, no es mi cumple Bueno, gente Yo ando viendo los vídeos De amurán Para jalarme La investigación Las cosas que hay que hacer Para que la gente No quiera ir a morir A un conflicto Por el que no les importa Pero esto es Esto es surrealista Hablaban de la realidad O sea Esto es muy surrealista Que se vive dentro Del ejército Finalmente En un stream Del ejército Se hacía el anuncio De un sorteo De un control De mando de Xbox Te sortean Un mando de Xbox Que tenía un valor De 200 dólares Que vale El mando 200 dólares Su juego Literalmente K Facts Facts El enlace Del sorteo En lugar de llevarte Al sorteo Te redireccionaba A un formulario De reclutamiento Del ejército Es que Imagínate Que tú entras A un canal Que te están sorteando Un mando De la Xbox Y dices Hostias A ver el enlace Del mando De la Xbox Entras Y te manda Al puto ejército De los Estados Unidos En un formulario Para listarte Esto No, no, no De verdad No, de verdad No, de verdad Y creo que en el E3 O los Game Awards No paramos de meter Anuncios del ejército Pero la gente Tío Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos ASMR Bizarro El ASMR Aviso de que me pone Muy de mala hostia Aviso ya Son técnicas de reclutamiento Avanzado Porque sale Esta Samurai Bueno, no No porque tiene tatuajes Samurai no tiene tatuajes Pero se le parece También te digo Que tiene una cara aquí Un poco de rara Burant Es una de las streamers De ASMR Más reconocidas Ah, esta Samurai Pues no sabe Que tiene tatuajes En este brazo Esta Ha realizado Uno de los ASMR Más bizarros Pues Esto ya va Más allá De un hot tub Y es que básicamente Amur He de decir Que yo Cuando conocí A Murant Fue cuando Llevaba la cabeza De pájaro Y se paseaba Por el cuarto Dando vueltas Y yo dije ¿Qué coño es esto? Burant Realizó un ASMR Relinchando Con una máscara De caballo Que dejando aparte Si está bien O mal Cuanto menos Es como mínimo Curioso ¿Qué es esto? O sea Voy a decir una cosa Fijaros en el Donde pone New Follows Pues Esto ya va Más allá De un hot tub Y Fijaros en los Follows Y en los subs Que están aquí En la parte de aquí Fijaros en esto Por favor Fijaros Mira como sube Mira 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 Le gusta que la monten Ya Ya Claro Ya Steel balran ¿Qué es eso? Pajeros Pero tío Pero por muy pajero que sea Es que tiene que ver eso Es que no lo entiendo Estás haciendo De caballo No entiendo Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que de verdad que no Que yo entiendo Primero, ya que seas pajero Ya bueno, me da igual, o sea No lo entiendo, o sea, yo soy el primero Que ve Nopo, que ve Gentai Y me la pela, pero no me voy a poner a ver a Murad Que cada uno vea lo que quiera, vale Pero que te pongas a ver a Murad Vestida de Spider Girl De lado Con la cabeza de caballo, relinchándole A un micro, en una cama, pues me pone nervioso Relinzo un ASMR relinchando Con una máscara de caballo Y salto, que no entiendo, mi cabeza no Cien cabits por Steel Ball Run, no sé qué es Cien cabits si me lo veo, no sé qué es Que dejando aparte si está bien o mal Pajero, pero jamás con Aroman Es que no sé, a mí, yo que sé, a mí esas cosas Pues no, 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 no me matan Que te quieres pajear, hazlo, pero no No encuentro el sentido viendo No encuentro el sentido, a ver esto O sea, ninguno Es como mínimo Y te miras que no Pero yo no sé, es que esto Entiendo que hagas un vídeo de coña haciendo eso, pero hacerlo, en serio Oh, no, 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 no Streamer mujeres, a ver ¿Por qué esto está tan abajo? En plan, ¿por qué está tan abajo? En plan, ¿cuál era la razón de que hayas puesto esto aquí? Las streamers se quieran negar o no Es verdad que tienen una cantidad de gente que las ve porque son lindas No, 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 no No, no, no No, no, cabrón Pero cabrón Oye, a ver Sin embargo, muchos emplean este hecho para criticarlas Y no solamente con críticas hacia su contenido Sino todo lo contrario Las critican a ellas Si ahora subió de peso Si antes estaba más delgada Que si ahora se le vio una estría Y entre otras cosas que quizá hablaremos Más adelante Pero a ver Es que a mí me hace gracia cuando dicen No, es que a una chica la ven porque está buena y tal Obviamente Pero yo creo que eso le pasa a casi todo el mundo En su mayoría le pasa a las mujeres porque los hombres somos más pajeros Por naturaleza Estos son facts Son facts Esto es así Pero ¿De verdad qué culpa tiene una chica de que la vean porque esté buena? O sea ¿Qué culpa tiene una chica de que la vean porque esté buena? Yo creo que la culpa Es del espectador que la ve O sea Si una tía está súper buena Y tal ¿Qué culpa tiene? Blanc ¿Qué quieres que haga, tío? Si la papa está buenísima y la ven porque está buenísima Y la ven pajeros ¿Qué hace? Pues lo baneará cuando le pongan alguna sopla a polled Pero Es inevitable que la vean No sé No No encuentro el punto de por qué criticar eso, tío O sea Creo que La gente que son sims Y ven a chicas que están buenas sims Porque, o sea Haciendo de sims y haciendo de tontos No, no No entiendo cuál es el problema de eso O sea Tú haces el tonto Y te pones a A hacer el notas de esa manera Mirando a una tía que está buena y tal ¿En qué me juega a mí en aspecto negativo? Yo no quiero que esa persona Porque esa Es el tipo de persona esa Suelen ser personas raras, ¿no? No lo sé No lo sé La verdad Es que No entiendo esta idea Es culpa suya por estar buena y no estar conmigo Vale Yo te veo a ti solo porque estás bueno Puede ser Niños pequeños que donan A ver El público de Twitch Aunque es variado Bien es cierto que aquellos que más tiempo Fan de One Piece Cuando Oda nos lleva a una nueva isla En la que hay un gobernante Que Tiene a todo el pueblo esclavizado Y Luffy se hace amigo de una chica Que se parece a Nami Y está en peligro Y la tienen que salvar Porque el rey anterior fue despojado del trono Literalmente El fandom de One Piece Cuando ve que pasa esto en el siguiente arco Bueno Ahora me funeran por esto Por decir esto Cuidado Pueden dedicar a la plataforma Tienden a ser los niños y adolescentes Pues Un adulto aunque quiera Tiene que cumplir con un horario laboral Y tiende a tener más ocupaciones Y no le es posible consumir Tanto el contenido de Twitch Que tiende a ser bastante más largo Que al de otras plataformas Sin embargo Twitch tiene donaciones gigantes Hechas a streamers Por ejemplo A el Rubius Un niño de 13 años Le donó un total De 4.300 dólares ¿Por qué a mí esto no me pasa? ¿Por qué a mí no aparece nunca? O sea Quiero decir Yo tengo buenos jeques ¿Pero por qué a mí no aparece un jeque Y me dona 4.000 euros? De golpe ¡Pum! Incluso Un padre de un adolescente Seira Mondongo Odio a los niños Con todo mi ser Y cada célula De mi existencia Serious Float Ah, ah Odio a los niños Con cada ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego lo miro Pineda Cuando acabamos este video Bueno es que queda un rato Lo voy a ver Es que claro No lo quiero ver Porque Bueno sí Lo voy a ver Pero Fuera de pantalla Por si las moscas Que no quiero A ver A ver ¿Qué me has pasado? A ver ¿Me has pasado el tweet de Throli? Ah, vale Abajo, ¿no? Feliz cumpleaños Zeira Zeira Cumpleañero Que no es mi cumpleaños Hijos de puta Stream PC de Zeira ¡Factos! ¡Factos! ¡Esto ha pasado! ¡Ah! Vale Entiendo Entiendo Esto ha pasado Esto ha pasado Esto ha pasado De hecho Si lo voy a mirar De poner en pantalla Porque esto es De verdad Esto es Esto es increíble O sea Esto Esto Para los que lo vean en YouTube Esto ha pasado Feliz cumpleaños Zeira Yo de cumpleañero Que no es mi cumpleaños Hijos de puta Le he metido un puñetazo al PC El stream se ha caído Porque el PC se ha quedado bugueado Porque le he dado la mesa Y el PC estaba en la mesa Y ha detectado el golpe Y ha hecho pum Se pone rayo La verdad Esto ha pasado Esto ha pasado en directo Esto ha pasado en directo Directos de calidad De verdad Directos de mucha calidad Si te donasen 4000 euros Un niño te lo quedaría Solo devolverías Responde perro Depende de la situación La verdad Hombre Depende mucho de la situación Si me dicen Oye Pero es tu cumpleaños Es tu culpa A ver Depende de la situación Que me dicen los padres Oye tal Es que no sé qué Y tal Devuélvelo Pues no lo sé A lo mejor A lo mejor no lo devuelvo No te voy a mentir Lo suyo A ver Lo ideal para mí sería decir Sí lo devolvería Tal y no sé qué Y si luego pasa Pues no lo devuelvo Y me callo Eso sería lo ideal para mí Pero te voy a ser sincero No lo sé A lo mejor no lo devolvería No lo sé A lo mejor vengo 3.000 euros Y digo Pues que espabile Y aguanten al niño A tomar por culo Mala suerte A lo mejor No no A lo mejor me lo quedo A lo mejor me lo quedo No lo sé O devuelvo la mitad Por ejemplo No lo sé Pero yo para que veáis Que yo soy una persona sincera Yo podría decir Lo ideal para mí es No obviamente que lo devuelvo Y como nunca va a pasar Pues ya está Pero yo soy sincero Ya está Los niños hay que criarlos bien No se puede ser tan despregado Para hacer que tus hijos Tonen tus putos ahorros Pero si es por error Hombre que Hombre cabrón Donar 4.000 euros por error Complicado en Twitch Porque tendrías que comprar Una cantidad de bits Infumable Es complicado la verdad Es muy difícil Es muy difícil No me lo creería Si es por error Porque hay gente Que yo he visto que lo hacen Que te donan cantidades Increíbles de bits Y te dicen Oye devuélvemelo Que tal no sé qué No sé cuánto Que me he calentado Solo para que les saludes Y tal porque les da ilusión Eso lo he visto yo Y me toca los cojones Y eso no Eso sí que no En 5 minutos estoy en casa Vale de locos Vale de locos Pues pido ya De locos The viewer de Twitch Dijo que su hijo Se había gastado 20.000 dólares Aproximadamente 400.000 pesos mexicanos En donaciones Y suscripciones Quitándole su tarjeta Tío ¿Cuándo me va a venir aquí Un niño a donarme tío? Un niño pequeño A donarme mucho dinero Tío a mí Lo que me hace ilusión Es que venga un niño Y me done 100 subs El que te done 100 subs Tiene que ser como Una barbaridad Porque coño 100 personas De tu puto chat Se vuelven más De la comunidad Hablando de los bits De Rolo Balan En real Eso fue una estafa Casi seguro Que eran fake Todavía no los he confirmado Pero vamos Hasta Twitch me ha dicho Oye cuidado Que aparece fake Tarjeta Y usando los ahorros De toda la vida Del padre Por lo que El padre Para enseñarle El valor del dinero Al joven Lo puso a trabajar Y le vendió Y le vendió Su PC No No Hombre a ver Esa es buena Esa es buena Esa es buena I'm only sleeping Algún diario I'm only sleeping No lo creo La verdad I'm only sleeping Es una categoría Que es utilizada Por los streamers Para dormir Yo sé que alguno De vosotros Me haréis putadas Si yo me fuera A dormir así Aunque lo cierto Es que de hecho He visto que hay gente Que lo que hace Se pone a dormir Se pone alertas Super altas De volumen Y yo que sé Pone 500 bits Y se despiertan Y eso es una barbaridad Porque donan hasta por la noche Twitch no ha creado Una categoría para esto Sino que esa categoría Llamada I'm only sleeping Es en realidad Una categoría Creada para el videojuego Del 2005 Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Seira Seirita Lagarto Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año 3000 No sé cuántas veces Voy a decir Que no es mi cumpleaños Ojo Esto parece interesante Llamada I'm only sleeping Es en realidad Una categoría creada Para el videojuego Del 2005 De PC Titulado I'm only sleeping Hostia Eso no lo sabía yo Es buena Aquí me hago spoiler No, no, no Quiero leerlo ¿Qué prefieres Seira Que sea tu cumple O los mondongos? Pues no lo sé Es que Lo de mi cumple Lo de mi cumple Menos me hace gracia Lo de los mondongos Es hijos de puta Pero lo de los mondongos Tiene que ser muy esporádicamente Que si no se pierde la gracia Pero lo de mi cumple Lo malo es que yo sé Que mañana voy a venir Que mañana hay directo A The One Piece Y todo con Fire Y vais a decirle Fire, es el cumple de Zeira Y va a decir Hostia, es tu cumple Y me lo va a preguntar Y así cada puto día Y así cada puto día Que haya directo Lo sé No sabía que era un juego Eso Uno pensaría Que una compañía Tan grande Como Twitch Es una seguridad Imposible ¿Qué has disfrutado más? Los mondongos Monetariamente Los disfruto bastante Porque me vienen muy bien Pero también Lo del cumple Me ha hecho gracia Ahora Cuando llevemos Tres días De que me digáis esto A ver si me hace gracia Sin embargo Parece ser que no es así Pues data octubre de 2021 Hubo un hackeo masivo En Twitch Publicando Hostia, ¿esos acordáis? Que se filtró Lo que ganaba Los mondongos Pero disfruta Tu cumple Dark Raid on Reach Dark Raid on Reach Dark Raid on Reach Sois una panda de cabrones Por cierto Le envía a Twitch La solicitud Para ser partner No por nada Tema anuncios No por ningún tema De anuncios Pero si por el tema De que Pues oye Molaría bastante Poder poner putos emojis De mierda bien Pero al final Pues XD En plan XD Que no me han contestado Más fuerte de la filtración Fueron las cifras millonarias De lo que habían cobrado Los streamers tops Pues este dato Es sumamente personal Y nadie tendría por qué Saberlo Pero Lo que han cobrado Los streamers Es muy sencillo de hacer Tú puedes hacer cálculos Y hacerte una idea Vamos a seguir Y te quiero ver Con el verificado A mi el verificado me la pela Lo que me dan De beneficios Casi que me la pela Lo único que quiero Es poder poner emotes Sin tardar una semana Y currarme los emotes Streamers Les mandan policías Hostia Al chico este De viviendo en la calle Le mandaron Él estaba en la calle Lógicamente Y estaba Ahí haciendo IR Mandongo Pídelo por tu cumpleaños Estatua Moai Hijos de puta Lo pediré Es que de momento No me han contestado Pero en teoría Ya cumplió los requisitos Pero bueno Total que al chico este Le mandaron la policía Le dijeron que tenía una bomba Y claro El chico llevaba una mochila De IRL Cuando se la abren Ven una mochila llena de cables Y le dicen A ver esto que es Y se lo explica y tal Y resultó obviamente Que no era nada Pero se lo enviaron Tres veces O sí Te dan un contrato más tocho Sigue siendo el mismo Creo que es el mismo Lo único que te dan Se supone es una cosa Que en teoría te da más ingresos Por publicidad se supone Pero yo creo que no es así Yo creo que te dan lo mismo Creo No lo sé Cumple los requisitos Y también años Voy a matarme La verdad Ahora pedí la data Han existido varios casos En los que durante directos De Twitch Irrumpen a autoridades Policíacas Esto sería entendible Si el streamer Cometiera actos deplorables Pero los casos Que sean sabido O documentado Realmente Es porque los espectadores Deciden ya sea Hacerlo como broma O en peores casos Como el que le ocurrió A Ojo Ninja Un streamer de League of Legends Al que un tipo Durante Es que la situación En una partida Supuestamente Feliz cumple lagarto Ya ve por tu pastel Pot friend Como sodio Rastreó su dirección IP Y presuntamente Lo reportó Con las autoridades Por acoso O el caso De un streamer Llamado IamBini A quien lo reportaron Por actividades ilegales Falsamente Incluso Una persona Después de la revisión De los oficiales Le donó un dólar A nombre de la policía Por lo que Hijos de puta Culpable Encima se rió de él A esto se le conoce Como Swatink Pero eso no se puede Mirar de alguna manera Tío Eso no fue como publicidad rara O algo así Yo creo que no O sea creo que no Es que me cago en la puta Tío Vaya puta liada Puede ser Un ojo que sea falso Ay El Day of the Twitch Esto Si es lo que tal Yo me acuerdo de esto Y os comentaré Por qué hubo mucho bulo Con esto Porque hay una de bulo Mira ha llegado mi hermana Voy a pedir Pedimos Pedimos Ahí tengo que poner El método de pago Mondongo Rápido Mándenle policías A Zaira Para que le festejen El cumple Serious Sloth Si bueno Ya lo último que me falta Ya lo último que me falta ¿Laura? 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 Eh, eh Acá Ahora voy a pedir Cuando venga Píllalo porfa Venga Oye Aspi Salton Mondongo Dile a Laura Que te cante en directo No No lo voy a decir No, la verdad Es que no se lo voy a decir A ver Ponemos el Paypal Que recordad Que había quitado el Paypal Por lo que tuve Los demás Con el otro repartidor L-A-U-R-A No se oye Tengo los cascos Tengo los cascos Aceptamos Ponemos el Paypal Y ya está Mondongo Cascos Am Serious Sloth Cascos auriculares Valen un euro Y no Esto Hay gente que se piensa Que es coño Los cascos de un euro De verdad Os digo que valen un euro O sea Fijaos Compré tres Mondongo Un euro Laura no está Laura se fue Laura se escapa De mi vida Y tú que si estás Preguntas por qué la amo A pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El peso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré En tu piel Es enfermizo Sabes que no quisiera Besarte a ti Pensando en ella Que sí Que sí Que sí Que sí Hostias Ay, ay, ay Me he rayado Pensaba Ay, me he cagado 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 Pensaba que había puesto Mal la dirección Porque me ha salido De donde me envían el pedido Y me ponía dirección Y digo No, cabrón Yo no vivo ahí Y me he rayado un montón ahora Y era la dirección De... Bueno, da igual Da igual Sigamos 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 con esto Mondongo Que solo Laura Es dueña de mi amor No encontraré en tu abrazo El sabor de los besos Que Laura me robó Me robó Que sí Que sí Que soy muy listo Que soy muy espabilado Que sí Ay, hostia Mondongo Traigan papel Me asustó mucho Me asustó mucho Sigamos Esto creo que es importante Hashtag A day of Twitch Que en español sería Un día pagando en Twitch O un día sin Twitch Fue una protesta De los streamers Quienes protestaron Para que Twitch hiciera algo Pues aparentemente Algunos streamers De la comunidad inglesa Estaban recibiendo Raids de odio Y acusaban Que Twitch No hacía algo Eso no es importante Serious slow Sí lo es Eso se lo hicieron Viviendo en la calle Exacto, exacto Justo ahora Justo ahora He comentado eso Lo de la bomba Respecto Las raids No eran personas reales Sino bots Ante esto Muchos streamers Muy populares Se sumaron a la causa ¿Qué pasa a la habitación? Aunque lo cierto Es que esta propuesta No sirvió de nada Por varias razones La primera Es que los streamers Tenían ya una manera De evitar esto Literalmente pone a DJ Mario Que DJ Mario es de Es de YouTube DJ Mario es de YouTube Y lo pone Y se la pera Ya sea activando El modo emotes O el chat Solo para seguidores O banear una palabra O incluso en otros casos Eso del day off en Twitch Mira Iba básicamente Lo que dice él Había raids de audio Y la gente se quejaba De que Twitch no hacía nada ¿Vale? Pues Y se implantó Día uno Nadie tenía que hacer directo Se supone ¿Vale? Y se supone Que era por esto Bueno Había gente Que decía que era Porque habían bajado Las subs O no sé qué O sea Cada uno lo hacía Por un motivo Básicamente Y la gente no se enteró Muy bien Pero la gente es muy bocas Y ese día Yo me acuerdo Que Rubius hizo directo Y le pegaron palos A Rubius Y a mucha más gente Que estaba en directo Ese día De los streamers más grandes Porque estaban en directo Un día que se supone Que era Que no tenían que estar En directo por Twitch ¿Y sabéis lo peor? ¿Qué Twitch? ¿El problema de las raids? No te rayes Zaira Solo disfruta Tu cumple pod friend Cross Te masticaría así La cabeza Con la boca Pero Básicamente A ver Reacciona a esta canción Si no has puesto Ningún link Pineda Enorme Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Por eso es Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Muchas, muchas, muchas La has pasado Vale, vale Eh Guarda Espérate que acabe el vídeo Y luego lo miramos ¿Vale? Porfa Cuando acabe el vídeo Lo miro Porque no quiero parar En la reacción Para YouTube y eso ¿Vale? Pero lo que comentaba Que Lo que comentaba Le comentaba Que justamente Lo que Hicieron día uno Pues Pon la baby rage Baby rage A ver que es Eh El día como 28, 29 Del mismo mes O sea Del mes anterior Perdón Habían quitado Todo el problema De la raid de odio O sea Lo que dijo Este chico Que esto tiene copyright No puedo ponerlo Que esto tiene copyright No lo voy a poner Porque esto lo quiero Subir a YouTube ¿Vale? Luego la pongo Ya sé que hay canciones Ya sé que hay canciones Hostia Me ha dado un eructo Los moderadores De esos streamers Podrían banear A quienes insultaban A los streamers Después Las personas Que llegaron a aprender Recibían comentarios Rubio Rubius El único de los streamers Españoles Que hace directo El día de la huelga Dice que no Porque No entiendo Por qué lo hacen Claro No le afecta A la raíz de odio Pero esto fue una soplapollez Tío La gente Me acuerdo que le pegaba Bifo a Rubius Porque Hizo directo El día 1 de septiembre Y me acuerdo que El 28 de octubre O por ahí en medio En plan Uno de estos últimos días del mes Solucionaron el problema De la raíz de odio Y la gente Siguió manteniendo la huelga Porque patata Y le cambiaron el tal Y era una soplapollez O sea Hicieron huelga De algo que ya estaba solucionado Y la gente Pues porque no se había enterado Porque son tontos Y salió una enorme Insultándolos Por haber prendido en directo Y supuestamente Hombre Claro que lo voy a subir Hombre Claro que lo voy a subir Claro No haber sido empáticos O sea Viewers Haciendo lo mismo De lo que supuestamente Protestan Con la huelga Exacto Ice Poseidon Y la bomba Ice Poseidon Era un streamer de Twitch Dedicado a los IRLs Ay Y este chico Ya no sé si está todavía Pero este chico He escuchado ya hablar Que era muy bueno en IRL Es decir Streams en vivo Fuera de un setup Y más bien Mostrando el día a día Pues este Un día tenía que hacer un vuelo Y aparentemente Alguien informó Que el streamer Llevaba una bomba Oh No, 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 no Por lo que fue registrado El problema Es que debido a esta noticia Causó tan ¿A qué hora Laura Te canta feliz cumpleaños? ¡A ninguna! ¡Ya está! ¡A ninguna! Y ahora espérate Que viene la de Cross ¿Verdad? Mondongo Ahí está Am Una bomba Serious Slow Torrevuelo Por lo que Twitch Decidió quitarle el canal Al streamer Ice Poseidon ¡Cállate! Esto es verdad O sea Le donan diciendo Que tiene una bomba Mondongo Pregúntale a Laura Cuántos beats Para que te cante en directo Que no No, no Ya está Que no Eh Que no Eh Pero vamos a ver El chaval lleva una bomba O sea Perdón No lleva ninguna bomba Le llaman Al aeropuerto Diciendo que tiene una bomba Sale en la tele y todo Y encima le banean Bongo Pero por qué no quieres Que te canten feliz cumpleaños Serious Slow Os odio muchísimo Lo que Twitch Decidió quitarle el canal Al streamer Ice Poseidon Ice Poseidon Han sido varios Los supuestamente avistamientos O captaciones Ah mira Sucesos paranormales Esto luego veremos Un De esto chetado En plan De esto En streams de sucesos Aparentemente paranormales Pues uno de los más Una polla Esto está Esto es más falso Esto es más falso Esto es más falso O captaciones En streams de sucesos Aparentemente paranormales Pues uno de los más Ponemos la excusa De que es mi cumple Pero se lo cantamos A Zeira Destacados Es el caso de Rodzi Un chico Y Zeira Tú eres anormal Yo soy Gilipollas Eso lo soy Muy Muy gilipollas Muy muy gilipollas Sigue engañándote Seira Esto no me da miedo Esto me da risa Si se le entiende la luz Si Madre tío Feliz cumpleaños Seira Es verdad Hoy no está Ren Menos mal Menos mal Que no está Ren Porque si estuviera Ren Bueno Solas Se movían cajas Se encendían Y aquí la pelota esta Va a salir volando Y le va a dar en la cabeza Estaban las luces Y aunque en mi opinión ¿Qué coño es esto que tiene aquí? ¿Esto es un consolo? No, no, no Opinión Esto no puede ser real La versión que da Robsy Es que no se trata de una broma Y aunque quise ver Que está haciendo actualmente Este streamer Mondongo Esto es increíble Sí, sí Por ahí estáis Entre todos La verdad Paranormal stream Al parecer Ya no existen Es que me cago en la vida Eric está billo Ah, está billo Está billo Eric está billo ¿Has sufrido actividad En la que no se te para normal? No, de momento no Es un vídeo grabado En stream 100% No, pero Que tienes a un pavo Ahí en tu cuarto Abriéndote y cerrando la puerta O con una cuerda O un tío encendiendo Y apagando la luz Ya está A ver, me creo Que haya cosas inexplicables Ok, coincidencias y demás Pero, bro Ya, ya Pero que puede pasar Y hay cosas raras Y ahora Ponerse un ejemplo Imaginaos Este árbol se cae Eso es paranormal Sería raro Porque está bien parado Está bien aguantado Ahora El árbol hace ¡Pum! Y se revienta contra esa pared Pues sí, eso es paranormal La verdad Yo me rayaría Y me iría de mi casa Seguramente Ojalá que no pase Que decidió demandar A la plataforma de streaming Por permitir que las streamers Bajo el punto de vista De Eric Hicieran contenido sugerente Supuestamente El usuario No pierdes nada Con consultarle a Laura Q te cante en directo Que no aparezca en plano Pero que te cante Es que ¿Sabéis lo único malo? Que para que entre en el cuarto Tengo que quitar un foco Moverno Me caes muy bien No sabía que era hoy Tu cumpleaños Pero bueno Feliz cumpleaños Seira Feliz feliz cumpleaños A ti pod friend ¡Cristian! Muchas muchas gracias Cristian Muchas 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 gracias Cristian Pero no es mi cumpleaños Muchas gracias Cristian Pero no es mi cumpleaños Muchas gracias Cristian Eso sí por la donación Enorme todo el mundo Con esas donaciones Mondongo Se le llama El efecto Lagarto Serious Slote El efecto De que voy a matar a alguien El efecto Despierto Visto cumpleaños El usuario tiene la enfermedad de Crohn Trastorno obsesivo compulsivo Y ninfomanía Y Twitch supuesta ¿Cómo? 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 De punto de vista De Eric Hicieran contenido sugerente Supuestamente el usuario Tiene la enfermedad de Crohn Trastorno ¿La enfermedad de Crohn? ¿Qué es eso? Obsesivo compulsivo Y ninfomanía Y Twitch supuestamente Lo hacía sentir peor Pues según la demanda De Ninfoman En este video Twitch debería tener un filtro Por género Pues Hombre a ver Esta chica yo no sé No sé que está haciendo Pero bueno Esta chica de la posición es rara Él al seleccionar cualquier categoría Se ve obligado a ver miniaturas De streams de mujeres Con ropa escasa Además Supuestamente Él es una víctima de Twitch Porque la plataforma Necesita suscribirse Y donar a mujeres Comparando Twitch De verdad Basta Basta Me voy a dormir Que estoy reventada Feliz cumple Disfruta tu día Feliz cumple Mary Disfruta Cronk el emperador Kuzko Yo he pensado lo mismo Cronk Con un casino La enfermedad de Chrome Es cuando le tienes miedo a las cromas Ah yo no sé que era cuando le tenías miedo a Google Chrome El demandante Le solicita a Twitch Un ban permanente Para las siguientes streamers Y una indemnización Por 25 millones de dólares Pero bueno O sea Quería banear El tío este A todas estas Comparando Twitch Con un casino El demandante Le solicita Cuco Santa Peach Jade de Jaguar Twitch Pink Sparkles Valeria 7K Daniela Azuague Lichy Mung Yara Yara sé quién es Creo que es una chica argentina Rachel Christy Pride Sonja Sio Y una indemnización Gabri Gabrílica Missy Rose K De Pike Fashion Alibi Cinderella Esta chica creo que es La única que está a los 20 más vistos de todo el mundo No estás en la lista Te quitaron por tu cumple Serious Ah yo no estoy ahí Vale Yo no estoy ahí Vale 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 Pokimane Pokimane sé quién es No lo he visto porque habla en inglés Y yo no entiendo el inglés Pero sí sé quién es Y Velvet Pues es Yo de verdad Esto me parece Un sentido Blood twist Es su lista de recomendadas A mí me mata cuando a veces me sale ambulances recomendados Y a veces entro y digo Mondongo Tengo la esperanza de que estará haciendo algo Ese tío es casi tan lagarto que Siera Prendite y la Laura cuantos beats Para que te cante Face cumpleaños No 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 Que de hecho Por cierto El vídeo está durando mucho Y lo estoy viendo a 1,25 En plan Por lo que en mi opinión Por lo exagerado de la situación Debe ser que el usuario Me hace mucha gracia como se va poniendo En plan Mientras mira y leyendo un texto Se va como demacrando A la gente quiere buscar un beneficio Yo siempre entro Es difícil chater con una sola Yo entro a ver Y digo Tengo la esperanza de un día Entrar y ver a Mulan jugando a la Mongas Por la cara normal Y no En plan Entro ya a ver con qué me encuentro Por la risa La verdad Y bueno Y el chat a veces es increíble Entro el otro día y pone Uno A Mulan Di viva el recreativo Pero por qué no traes el pastil Baby Rage Baby Rage Está en camino Está en camino Está en camino Está llegando Ah que estaba acelerado el vídeo Sí, sí Imagínate Está acelerado A Mulan no sé Pero monongo Económico Pues Eric Estabillo Ha demandado a otras grandes compañías Como Microsoft Sony Nintendo Y Blizzard Pero es que ¿Por qué te vas demacrando Y se te ven solo las luces Hijo de puta? Playmate Tessie se burla De una niña con cáncer No, no, no Hombre No Playmate Tessie Es una streamer de Twitch Que un día Mientras estaba en Omegle Se topó Al parecer Con una persona Que la reconoció Y al parecer No le gustaba su contenido A lo que ella Procedió Laura no está Laura se fue Laura se escapa De mi vida Y tú que si estás Preguntas por qué La amo a pesar De las heridas Lo ocupa todo Su recuerdo No consigo olvidar El peso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré En tu piel Es enfermizo Sabes que no quisiera Besarte a Zeira ¿Por qué no haces Con el chocas Y resubes el stream En el canal secundario Y contratas a alguien Para que te ponga Para que te ponga El prólogo del vídeo Lo estoy pensando En empezar a subir Los streams enteros Al canal secundario Pero quiero esperar Un par de mesecitos Para ganar un poco más De dinero Y poder pagar a alguien Para hacerlo Porque me gustaría Subir el stream El extracto entero Pero quitando las reacciones Por lo cual Complicado Bro yo te quiero mucho Pero dos anuncios A comer anuncios A comer anuncios Tío A comer anuncios Y de hecho dos Son pocos Porque normalmente Yo tengo bastantes puestos Tengo bastantes Una barra de 400k Dólares Esa chica Para Pink Lamborghini Para un Lamborghini Tiene una barra Para un Lamborghini Y se la pela Pero primero disfruta Tu cumple lagarto Pues no es mi cumple Que mi cumple es agosto Yo te podría ayudar Con eso Si te interesa Dime Ok 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 Perfecto Ya te digo Quiero esperar un poco De momento estoy pensando En un editor de tiktok Pero todavía tengo que ir viendo Tengo que ir viendo Urlarse de la chica Por aparentemente Llevar peluca Diciéndole Fea Y que tenía Cáncer No hombre no 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 Ahí está Pineda con esa sub Con esa sub Veis Os ponéis a llorar Y la gente os da sub Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta Ojo Hemos llegado A 10.000 bits Para monument Mithos Ojo Monument Mithos Queda Oficialmente Pagado Ponemos Para warhammer Ponemos Barra Para warhammer Gente Ponemos Barra Para warhammer Y así lo podremos Quitar luego De ahí arriba A ver Warhammer Uy Pablo Estoy poniendo Warhammer 40k Warhammer 40k Línea De Tiempo Y ponemos Los 6.000 bits Que había Ponemos Los 6.000 bits Que había Todo se logró Por el poder Del cumpleaños Estatua Moai La verdad Es que La verdad Es que sí La verdad Es que sí Ahí está Nueva barra Y monument Mithos Parte 2 Queda apagado Que a lo mejor Lo vemos esta semanita Seguramente 20 dice Hace 5 años Estaba como Ahí está Ahí está Hostia Vamos Tranquilos Tranquilos Sobre editor de tiktok Y te interesaría Clips graciosos o interesantes Para tu canal Me interesaría Que alguien de los directos De cada directo Pues diga Saco Un clip gracioso Dos clips graciosos Tres Y que a la semana Pues tenga Un video diario Por ejemplo Por ejemplo Me gustaría eso Simplemente 6.000 bits Son 300 mondongos Yo suelto la info Y no me hago responsable No van a donar 300 mondongos Porque a mí me daría Un derrame cerebral Y no quieren eso Y que era una fracasada Después la chica Le dice que al menos La gente le da dinero A lo que Playmed Le dice que te da dinero El lagarto Que había sobrado bits De la otra barra Ay cuántos habían sobrado Alguien lo sabe Hostia Es que lo he Claro Es que la ha reiniciado Cero porque Le ha puesto nueva ¿Cuántos habían sobrado De bits De la otra barra? Pocos No Vamos a suponer Que habían sobrado 65 bits 45 Sí, sí, sí Sí, 6.000 Vale, sí Por notas Ahora tendría que decir Que no Venga, pongo 80 bits A la mierda Ya está No pongo más O sea Esta pava Está metiéndose Con una chica Que la está viendo Y le está diciendo Que tiene cáncer Por ser calva Fea Y tener cáncer A lo que Esto es increíble La chica respondió Monongo Lagarto mira este clip Feliz cumpleaños Os habéis dado cuenta De que Ha dicho La chica respondió Y ha sonado el mondongo A ver este clip Ceira es más de nada Que ya sé que clip es Luego lo veo A ver si acabamos Quiero acabar este vídeo Por favor Cuando acabamos este vídeo Le damos Por favor Me dan dinero Porque voy a fallecer A lo que el streamer Le dijo Que era una fracasada No, no, no Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luego lo veo Finalmente Playment Un día Hizo un stream durmiendo Y su padre Hablando por teléfono En una habitación cercana Sin saber que su hija Estaba en directo Y accidentalmente Reveló información De la empresa Que trabajaba Y un No, 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 no Usuarios que escucharon Le enviaron al jefe Del padre Los clips de Playment Burlándose de la chica Por lo que su padre Fue despedido El padre Le dice a Playment Que borre esa transmisión Y ella dice Que no tiene internet Lo cual Era mentira Porque esto ocurrió En vivo El padre molesto Le dice que no la quiere En su casa A lo que Playment Llamó a la policía Diciendo Que su padre Le haría daño Agregando que ella temía Por su vida Pero ¿Qué puta Película es esto? Laura Que no es mi cumpleaños Laura Por cierto Creo que ahora traen Ahora lo traen Laura Está llegando ya Está llegando El pedido Escucha ¿Pero qué es esto tío? O sea Una pava En directo Se mete con una chica Con cáncer Luego la tía Hace un directo Durmiendo El padre está llamando Se enteran De donde trabaja el padre Le envían los clips A la empresa esta De la hija Y tal Despiden al padre ¿Por qué despiden al padre? Laura cantale en directo Te dedicaremos una canción luego ¿Qué no? ¿Pero qué es esto tío? Y luego despiden al padre Que ya El padre tal Y la hija Llama a la policía Porque el padre No sé Dark se masturba En directo ¿Darkrai? ¿Cómo? ¿Darkrai se masturba En directo? ¿Cómo? Dark Side Filt fue un streamer Que prendió Se acaba de inventar Una película Como tú Diciendo que no es Tu cumple Serious Yo creo que eso es fake Eso tiene que ser editado O algo Y posteriormente Se puso a darse amor Cuando se percató De que sus espectadores Lo habían visto Les pidió Que no contaran Nada de ese clip Laura ¿Qué nomás? ¿Qué nomás? ¿Qué nomás? ¿Cómo coño? En plan, si se hace una paja, ¿cómo lo ven? Espectadores, lo habían visto Les pidió que no contaran nada de ese clip Claro, claro, chavales Yo sé un día, me hago una paja en directo Y no me doy cuenta de que estoy en directo y os digo que no digáis nada Seguro que nadie ha hecho clips, seguro Segurísimo que nadie Lo irán, pero, bueno, yo sé Si voy a la habitación y te canto, me pegas Está cerrado con pestillo Hostia, pero pobre hombre, tío También te digo, cierras directo y pones tapa Cántale con el pastel y te amaremos por siempre Cántale con el pastel, que no No sabía que estaba en directo Ya, pero cabrón, tú acabas de hacer directo Y yo pongo, hago así Y hago pum, y cierro esto para que no se me vea Por si las moscas, aunque yo Siempre reviso bien que he cerrado directo, por si acaso Baneo en mute Pogchamp Ay, esto creo que lo banearon por racismo o algo así Si usaste Twitch antes del 6 de enero del 2021 Quizás recuerdes que le Está aquí la tarta Lo voy a poner a una y medio porque no vamos a terminar nunca este vídeo Lo voy a poner a una y medio, la verdad Porque vamos a, vamos a, llevamos Dos horas para ver un vídeo y llevamos Veinte minutos O sea, es que cuando he dicho que duraríamos un montón Me cago en su vida Bro, si tengo que dejarte, me pasaré más a menudo Ahora que veo que volviste Ahí está, nos vemos, tío Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Lo cambiaron por una serpiente fea Pero eso es como un dinosaurio, ¿no? No es una serpiente, ¿no? Puedo intentar hacer una prueba para TikTok Y si quieres lo ves a ver qué tal Sí, 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 o sea Yo he dicho que si alguien algún día quiere hacer alguna prueba Enviar O sea, si alguien se quiere crear una cuenta De clips míos y tal Y la sube, a mí me la pela O sea, a mí me, a mí al revés Me pone feliz A ver, que a él no le mola mucho eso Pero porque dicen que le suben clips raros También es que la gente es muy hija de puta Es un lagarto como tú Claro, ese soy yo, ¿no? Ese soy yo, pues soy un lagarto Ay, de verdad Ay, de verdad Ay, de verdad A ver ¿Qué tienes que decir, Pineda? Mondongo Oye, es un lagarto Arroba lau barra baja barra baja ocho Te dedicaremos una canción luego Y porfa cantale en directo a Seira Feliz cumpleaños ¿A qué correo querías que lo mandase? Al mismo de las teorías Teirapeteorias Arroba gemil punto com Por ejemplo, ahí mismo ¡Dime! Creo que no se está escuchando, por suerte No lo sé, no lo sé si se ha escuchado No lo sé No lo sé, si se ha escuchado Me ha empezado a cantar No sé si lo habéis escuchado ¡Se escucha, dicen! Dicen que se escucha Hijos de muertos Dicen que sí, se escucha Dicen que sí Mondongo Sí, sí, sí Sí que se escucha ¡Mondongo! Grande, la amamos Porque me han dicho Porque son gilipollas Porque son gilipollas Y ha dicho una chica Es mi cumple Y yo hace Y yo hace Y hace que es tu cumple Pero no creo que lo han puesto No de broma Como de Claro Si es tu cumple Que no se engañen Sí, sí Un día de 55 Y encima Le dicen a uno Con un tuit Que supongo Le dice pal Mondongo Yo de verdad Yo de verdad Yo de verdad Yo de verdad Vamos a acabar El puto vídeo De una vez Y ya está Hostia Por favor Que quiero acabarlo En el emotícono Era un jugador De Street Fighter profesional Sin embargo Este fue fundado Por Twitch políticos Por lo que Twitch Decidió quitar su imagen Del emotícono Dándole el emotícono Pogcham A un creador de color El cual sufrió De comentarios Que incluían amenazas Contra su No te sientes En el pastel Voy a ver el pastel Gente, ¿qué suena esto? Ah, bueno Espérate Bueno, me has ganado Acabo el vídeo Y saco el pastel Hostia ¿O no? Mondongo Arroba la u Barra baja Barra baja Ocho Eres la más grande Feliz cumpleaños Seira lagarto Bueno, el trozo de pastel Es pequeñito También te digo Seguro Ah, oye Oh, pero está bien Vale, vale Está bien Es de horno Vale, vale Lo único que lo voy a separar Del bocadillo Para que no se me... Mondongo Será después entonces Serious Sloth Primero voy a acabar el vídeo Y hacemos lo del cumple Y ya está Su vida Quizá Esta sea la razón Por la que actualmente Pogchamp es Un dinosaurio Es un dinosaurio No una serpiente Son porciones chicas Oye, pero no está Mal Es de horno ¿Quieres velas? Ya tengo velas Ya tengo velas Streamer cristiano Demanda Twitch O sea, streamer cristiano De... ¡Sí! O streamer cristiano De Nuestro Jesucristo Doctor Witness Es un streamer de Twitch Que era... Como me mola el setup Pues este se dedicaba A hablar de su fe cristiana Mientras hacía streaming Sin embargo Este decidió demandar a Twitch Pues la plataforma morada Lo baneó Pues un día del año 2020 El streamer cristiano Durante una partida de Fortnite Le dijo a un niño musulmán Que iría al infierno En la poca No, 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 no Mondongo No, hombre, no Arroba lau barra baja barra baja ocho Laura no está Laura se fue Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás Preguntas por qué la amo A pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar el peso de su cuerpo Si me enredo en tu cuerpo Sabrás que solo Laura es dueña de mi amor No encontraré... Mondongo Pero no que no era tu cumpleaños ¿Por qué nos engañas lagarto? Feliz cumpleaños fan del Mary Sirius Lowe Que no es mi cumpleaños Por favor Hostia Es justo lo que comenté No sabía que era por ser musulmán Hostia, yo no sabía esto Ticular Pues este se dedicaba a hablar De su fe cristiana A ver, a ver Pero esto qué es Hacía streaming Sin embargo Este decidió demandar a Twitch Pues la plataforma morada Lo baneó Pues un día del año 2020 El streamer cristiano Durante una partida de Fortnite Le dijo a un niño musulmán Que iría al infierno Pero tío Pero tío Pero tío ¿Cómo le vas a decir A un niño musulmán Que va para el infierno, tío? ¿Qué es eso? Mondongo Ese es cristiano No, cristiano es ¡Sí! Feliz cumpleaños, Zeira Voy a matar a alguien Esto hizo que el streamer Saliera con una defensa Diciendo Que él solo decía Lo que la Biblia decía Y aseguró que demandaría A Twitch Pues según él Lo banearon únicamente Por haber hablado De la Biblia ¡Sí! Claro Robo a Co... A Cojen 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 7-7 Se lo dijo por ser musulmán O por jugar muy mal Nunca lo sabremos Cojen 77 Es un streamer brasileño De Twitch El cual Durante una transmisión En Twitch Unos extraños Entraron a su casa Y amenazaron Tanto al streamer Como a su familia Empleando armas Le robaron Cosas de la casa Y el auto Afortunadamente Tanto el streamer Como su familia Aparentemente No sufrieron Ningún Daño físico ¿Qué cojones, tío? Lavado de dinero En Twitch Bueno, esto Atentos Porque esto a lo mejor Cross No te imaginas En verdad usa máscara Sí, claro Supuestamente En este año 2022 Se detuvo un total De 40 personas Implicadas En un esquema De lavado de dinero Que era llevado a cabo En Twitch Entre estos 40 Estaban varios streamers De Turquia Quienes habían utilizado De Turquia De Turquia Tarjetas robadas Para comprar bits Y después solicitaban Un reembolso ¿Veis eso? Esto de las tarjetas robadas Y tal No sé quién fue ese tal Cross Cross Como estés haciendo Lavado de dinero Mi canal voy a enfadar Este sistema Se estima que pudieron Haber robado 9.8 millones de dólares Según la evidencia Yo tengo un colega Al que no sé Qué cojones Le piratearon la tarjeta Y salió como que estaban Regaló una sub A un canal Y le salió a él Y no pudo detenerlo Y empezó a regalar subs Y subs Y subs Pero el resto No las pillaron Y él pudo cancelarlo rápido Pero le pasó Esta actividad Se hacía Mondongo Estas son las mañanitas De Jorguito Del Mazo Geis Para ti querida amiga Que cumples ya 106 Despierta Floja Despierta Mira que ya Amaneció Ya los tecolotes Cantan el burro Ya rebuzno El día en que tú Naciste Nacieron los dinosaurios Las vacas No dieron leche Y lloraron los cavernarios Perdona lo mal cantado Y también lo mal Mondongo Vale perdón Regresame mis 10 Laura Me puedes dar una botella De agua Del cuarto de la Katy Porfa Es que no tengo agua Y me va a parecer Ir a comprar la verdad Y se me está acabando Y me duele la garganta E implicó a millers De streamers Grandes Joe Daddy Joe Daddy Muchas veces Los streamers Por esa ansia De hacer visitas Hacen cosas locas Sin embargo El caso de Joe Daddy 505 Es algo fuertísimo Pues este Decidió grabar el audio De como él abusaba De la peor manera De su novia Ella está Si quieres Te doy una de las mías No pero por eso Si me da una Grande loud Destapando al lagarto Fan del Mary No pero a ver Por eso Si me da una Si no Si me la das tú Me sirve también Pero vamos a ver ¿Qué es esto? En un principio Los espectadores No tenían idea De que estaba pasando Pero en el audio Se escucha como este simio Insulta a su novia Se escuchan ruidos Como golpes Y la chica le dice Que la deje O llamaría a la policía ¿Qué es esto? Y los golpeteos Continuaban escuchándose Afortunadamente Twitch eliminó el canal De este sujeto Alimity Es un streamer de Twitch Y esta en 2019 Fue funada Por supuestamente Maltratar a su gato Ya que la chica Mientras se encontraba En una partida Su gato la interrumpió Y esta lo lanzó Volando por los aires No, 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 no Ese clip se viralizaría Por lo que Pita Una asociación Que busca la protección De los animales Etiquetó a Twitch Pidiéndole el baneo De la streamer Después surgió otro clip En el que la chica Besaba a su gato Para hacerlo beber vodka ¿Qué haces? Haciéndole beber vodka A un gato Alimity Salió pidiendo disculpas Y diciendo que Twitch No la banearía Por lo que surgieron teorías De que la streamer Tenía amistad Con la seo de Twitch Mira, si no banear Una pava Esa weona Como no la banearon Perma me enoja Tío Como no te van a banear Por coger a un gato Lanzarlo por el aire Y luego darle de beber Bosca a un gato Tío Como no te van a banear Por eso, tío De verdad Mondongo Mondongo Feliz cumpleaños Lagarto Mondongo Feliz cumpleaños Lagarto Mondongo Feliz cumpleaños Lagarto Mondongo Feliz cumpleaños Lagarto Como esto sea Si cada día Me va a dar algo Una pregunta Eres barcofílico ¿Qué? Barcofílico Es que me gustan los barcos Me gusta el Merry Gatos en Rusia Por eso Ella no era baneada Finalmente Alimity Pide en un tweet Que por favor Dejen de ir a su casa Y preguntar a sus vecinos De donde vive Agregando Que las Pero si van a su casa A sus vecinos Es Ah, pero a fin de mes Al cobrar dirás Valio la pena Mis empleaños No, hombre, claro Hombre, claro Pero ahora ¿Cómo? A ver, ¿qué dices? Cross Que no es mi cumpleaños Mondongo Esta chica No es la que se autobaneó O algo así ¿Cómo que se autobaneó? ¿A qué te refieres? No sé qué es eso La situación era Aterradora Ah, no Aquí no dice nada Arrestro de Luke Mr. Deathmoth Mr. Deathmoth Era un streamer australiano Dedicado al videojuego Fortnite Este se encontraba En un stream normal Cuando un día Su esposa le pide Que deje de jugar Fortnite Para ir a cenar El streamer Deja su silla Y se escucha Como la mujer Grita Detente por favor Acto seguido Suena una bofetada Y se escucha En el audio del stream La mujer diciendo ¿Oyeron eso Toda la gente Que está allá afuera? Me acaba de pegar en la cara Los viewers del streamer Reportaron la situación Y Mr. Deathmoth Fue Detenido Voy a decir algo Voy a decir algo Voy a decir algo Ya acaba el video Y escucha la canción Para Laura Oyala Este en directo Sí Ahora lo haré Suena muy raro ¿Eso es meme? No, no, no Parece que no La pantalla de derrame No preguntéis ¿Pero por qué no disfrutas Tu cumpleaños Baby Rage Baby Rage Baby Rage Cuidado con lo que dice No, no Yo solo digo esto Voy a volver a escucharlo ¿Vale? Porque es raro A ver Un australiano Dedicado al videojuego Fortnite Este se encontraba En un stream normal Cuando un día Su esposa le pide Que deje de jugar Fortnite Para ir a cenar El streamer Deja su silla Y se escucha Como la mujer Grita Detente por favor Acto seguido Suena una bofetada Y se escucha En el audio del stream La mujer diciendo ¿Oyeron eso Toda la gente Que está allá afuera? Me acaba de pegar En la cara Sí Vale Lo lógico es pensar Que el chico lo ha pegado Lo lógico es pensar tal Ya Pero yo me voy del directo Yo hago así Oh chavales Que acaba de entrar Un amigo mío Que acaba de entrar Un amigo mío Hola Johnny Es que es mudo No puede hablar Hola Johnny ¿Qué tal estás Johnny? ¿Qué tal? Oh no Johnny Detente ¡Ah! 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 Johnny me ha pegado Claro No, no lo sabéis Claro No lo sabéis Igual me ha pegado Johnny Igual no Claro Es que no lo sabemos ¿Me entendéis? Claro 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 No lo sabéis No lo sabéis Nadie lo sabe Sabéis Que no estoy diciendo Que la chica lo haya fingido Estoy diciendo Que a lo mejor Los dos han montado algo Para conseguir visitas ¿Me entiendes? ¿Sabes? Es raro eso Rápido gente Denuncien a Johnny Rápido Denuncien a Johnny Hola a los pibes Que sacaron clip Para el final Yo intentando Implicar una situación De la forma más normal posible Los viewers del streamer Reportaron la situación Me he hecho daño 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 J.D.A.N. Es un streamer Que se declara a sí misma Como una ninfómana Según lo que ella cuenta Desarrolló este trastorno Debido a que sufrió el peor Y si eres ninfómano Se te vuelve la Se te vuelve la pared negra Por la cara Abuso a los 16 años Y que ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? No, ¿Cómo que Dijiste la minita? No, cállate con un min Según lo que ella cuenta Desarrolló este trastorno Porque John He No festeja tu cumpleaños Contigo Sirius Flow Johnny no se lleva muy bien conmigo Debido a que sufrió El peor abuso a los 16 años O sea, es ninfómano Porque la abusaron A los 16 años O sea, claro Yo es que no No conozco, por suerte Hasta ¿Qué punto te puede llegar eso? Pero es rayado, ¿eh? Hostias Y que este en ocasiones Le ha llegado a dar problemas Por ejemplo en funerales Sin embargo Su problema Mayor no era el trastorno Sino que uno de los seguidores Se obsesionó demasiado con ella Al punto Que dio con su casa Le hacía pedidos de comida Para que le llegara ¿Lo del funeral? ¿Por qué lo del funeral? ¿Te quieres volver ninfomano, Seira? Estatua Moai Yo soy un poco Ninfomano Fuera de coñas Fuera de coñas Yo soy un poco ninfomano Es la verdad Es la verdad Es la verdad Pero fuera de coñas Eh Mitómano Ayuda Mitómano Eso es que te gustan los mitos ¿No? En plan Hércules Mondongo Darkrai Darkrai te ha dicho Feliz cumpleaños en Twitter Como Darkrai Me está felicitando también Sin ser mi cumpleaños Voy a matar a alguien Habéis No, hijos de puta Como me están felicitando También en Twitter Por lo del Estocolmo ¿Eso qué es? Ah, eso es que secuestran a alguien ¿No? Y te enamoras Dice que te da una botella Pero que un euro No estoy interesado Muchas gracias Prefiero morirme de eso Mondongo ¿A qué es tu cumple? Feliz cumple Zaira ¡Basta! Pero es mi cumple Más Por ejemplo en funerales Pero, pero, pero ¿Qué tiene que ver en funeral? Rubio se iba ahí en Twitter Feliz cumpleaños a Zaira Bueno, ya Mayor no era el trastorno Sino que uno de los seguidores Se obsesionó demasiado con ella Al punto Que dio con su casa Le hacía pedidos de comida Para que le llegara Enviar De locos A ver si alguno me envía cosas Es el cumple de Mary Lo sé Isma Se ha pasado Le he dicho felicidades Mary Y ha dicho uno Ah, es tu cumpleaños Zaira Y le digo No, no, no es mi cumpleaños Esa persona seguramente Lo haya preguntado Con la mejor voluntad del mundo Bueno, pues aquí son gilipollas Y han empezado a decir Que si es mi cumpleaños o no Y ahora todo el mundo Ya está por Twitter Me están felicitando Sin ser mi cumple Porque mi cumple es en agosto Pero bueno Personales Es decir, la doxiaba Le hizo Swatting Sin embargo En enero de 2021 Durante un stream Recibió una llamada De su padre Al contestar el teléfono Resulta que no era su padre Sino una persona Diciéndole Que si quería ver A su padre vivo Tendría que mostrar Sus pechos En stream Mondongo Pero si es tu cumpleaños ¿No? La chica asustada Llamó a la policía Y uno de sus moderadores Logró comunicarse Con su padre Nampa Live Era un streamer de Twitch Que fue baneado Debido a que este Nampa Live Un nampero No me jodas Un nampero Para que no Para los que no sepáis Lo que es Es básicamente Un tío que va con Bueno pues hace IRL Y se va a chicas Que ve pues por ahí solas Y tal Y medio las acosas O las acosas Y les dice ¿Tienes novio tal? Tu número tal No sé qué Rollo un baboso Toda la vida Pues así sabes De ese palo Dedicaba a hacer streams IRL Bebiendo Y yendo a la calle A acosar a mujeres Abrazándolas sin permiso Las insultaba solamente Pero es que esto es Bastante común en Japón Pero bastante El disfrute de su público Quienes no solo le reían Sus actitudes Sino que lo incitaban A hacer cosas peores Pues un día Este streamer se topó Con una anciana Y sus seguidores Pedían Feliz cumpleaños Largartito guapo Que cumplas muchos años más Que la diosa Nagatoro Te haga feliz esta noche Voy a matar a alguien Que la seduciera La golpeara O que hiciera cosas indebidas Con ella Afortunadamente Mira yo veo un pavo Hacer esto con una tía Y yo a lo mejor Se me va la olla En el pincón pavo Bueno chao gente Ya me largo al trabajo Feliz cumple lagarto Que te la pases horrible Syrapod friend Serious slow Enorme cross Enorme Nos vemos Que pases bien el trabajo Y gracias por estos 100 bits Buenísimo Mondongo Te extrañaremos cross Feliz cumple Gracias Hola Tom Dale de comer Porfa Que se mueren No Te extrañamos Que los feliz cumple Feliz cumple también Para cross Hostia Adiós Fan del Merry Adiós cross Enorme Pero Yo me rayaría Yo sinceramente Si veo un pavo Por ahí en medio Acosando una pava Pero En plan Que se nota que no son pareja Y que está acosándola Yo digo Bro Frena Joder Joder Yo tuve un pasado Como ese Gracias a Me dieron un puñetazo Y me desarrollé A veces una hostia es necesaria La verdad A veces una hostia es necesaria A veces es necesaria La verdad es que la mujer Como una misión del GTA Y si fuera al revés Hombre Un puñetazo No le voy a dar a una chica Pero Le Intentaría decirle Oye máquina Que haces Sabes Eso si tal Yo veo un chico Que está siendo acosado Por una chica Y también le diría Oye Que genia Que cojones haces Frena Sea un tío o una tía Le diría Oye Máquina Frena Que estás haciendo O me pongo a grabarlo Y digo No estoy Estás en directo Cuidado con lo que estás haciendo Porque vas a salir En internet Y se van De esta manera No buscas líos Y se van la persona De tomar por culo Un guiño al videojuego GTA San Andreas Ojo los últimos Refla y Panini Era un streamer ruso Este se Podría que congelar a su novia Contraba en un en vivo Haciendo retos Entre estos Estaba a rociar a su novia Con gas pimienta De pronto Un usuario reta a Refla A sacar a su novia Al balcón En ropa interior Dejando de lado Lo humillante Que puede En Rusia Ha hecho el ruso En ese momento Rusia tenía Temperaturas bajo cero Cállate 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 Más Hay rumores De que la chica Incluso estaba embarazada Se puede ver Me estás diciendo Que un streamer ruso En Rusia Con la temperatura Bajo cero Le retan a sacar A su novia embarazada En tanga O en ropa interior A la puto balcón Y la saca En el video Como la chica Golpea la puerta Pidiendo entrar Y no es hasta que El streamer Deja de escuchar la puerta Que decide Ir a ver Que sucedía Mondongo Seira Te retamos A que tu hermana Te cante Feliz cumpleaños Que barbaridad Es esto Que no Déjame tranquilo Es Rusia Y es normal No Todo su chat Estaba Podrido Pero Mira que yo amo El dinero Y que Joder Me pedís ver Lo que sea Por dinero Y lo hago Y según Que cosas Las hago Pero Como vas a hacer Esa puta barbaridad Tío Afortunadamente Ya era demasiado tarde Así que tomó A la chica La puso a su lado Aún en stream Y llamó a la ambulancia La cual Las autoridades En directo Solamente pudieron Llegar a confirmar El fallecimiento De Valentina Grigoviera Y lo metieron En la cárcel a este O no Porque a lo mejor A lo mejor No lo metieron En la cárcel Porque fue la otra Que quiso salir afuera No lo sé Te retamos A hacer cosplay De Luffy ahora Mil bits Y me hago el cosplay De Luffy Así Pam Pam Mil bits Y me hago cosplay De Luffy Lo tengo por ahí Solo lo busco Me lo pongo Me los pantalones Que no me caben Pero tal Que son muy pequeños Y eso que me pillé Una talla más grande Pero están súper limitados En plan tal De 26 años Que barbaridad es esto Mondongo Arroba lau barra Baja barra Baja 8 Te amaremos por siempre Si le cantas Feliz cumpleaños Pede lamentamos Que seas hermana Del lagarto Mejor cosplay De Boruto No tengo De Boruto Te reto a terminar El vídeo Sin pausarlo De nuevo Entonces que lo tengo Que parar Para comentarlo bien Le dieron cadena Perpetua al cabrón No a ver Entendible Pero quiero decir Que si la otra chica Dice Ay pues me voy a fuera Y el otro no le abre Pues según las leyes A lo mejor dicen Oye pues tal Se lo merece Se lo merece Por gilipollas El de lao Mil bits Y decidísme cosplay Me la pena Byron Bernstein Conocido en Twitch Como Byron Pues este Es uno de los personajes Más empleados por streamers Ya sea de manera natural O incluso usan este Como base Para realizar sus emotes Pero realmente Este tiene un trasfondo Un tanto oscuro Pues la liga de antidifamación Conocida en inglés Como la ADL Ha declarado Que este personaje Es un símbolo de odio Al nivel de una esvástica nazi O la cruz ardiente Del Ku Klux Klan ¿Qué me estás contando? ¿Qué están contando? ¿Qué dicen tío? Uno acaba de decir El cosplay No Mil bits Y me lo pongo ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué están contando? Tío Que es una puta rana Pues la ADL Declaró Que se estaba modificando Al personaje Para hacer representaciones A Hitler Al Ku Klux Klan Es que están diciendo Barbaridades Y otras organizaciones Controvertidas Pues según la ADL Los usuarios Utilizarán a Pipo Para difundir ideas racistas Finalmente Donald Trump Emplearía a Pipo En su campaña Política del año Hostia Esto no lo vi 2015 Pero te lo pones De una vez Laura Eres la mejor Feliz cumpleaños Seira Lagarto Sí Sí Mil bits Y me lo pongo Lo tengo por ahí Lo monto Y me lo pongo Ya está Me quitaré esto también Obviamente Ángel Wals El Pepo es un personaje De un COVID De hace años Hostia Eso no lo sabía yo Un streamer de Twitch Este se encontraba en vivo En un torneo de Call of Duty Warzone Le llamaron a la puerta Así que Ángel se levanta Un momento del stream Cuando regresa Dice lo siguiente Lo siento chicos Mi hermano acaba de fallecer Tengo que irme Básicamente El hermano de Ángel Wals Había perdido La vida Está muy abajo Pensaba que era algo más así Estás duro Pero joder Hostia que feo eso Pero no Hostia pobre hombre Tío pobre hombre Ah yo este clip Lo he visto Yo este clip Lo he visto Si es el que yo creo Yo esto lo he visto Esto es una barbaridad Muy gorda En mayo de este año 2022 Ocurrió una tragedia En un supermercado No lo ha perdido El tipo Ah si se automolicionó Eso sí Este es el que vi Este es el que vi Y yo este clip Lo he visto Es una barbaridad Es una puta barbaridad El de iglesia Yo he visto el del supermercado Es una barbaridad Se baja un pavo del coche Con un arma No sé yo de armas Hay una señora Que está Viniendo al establecimiento Pum Viene otro Pum Se mete para adentro Pum Y empieza a disparar A todo el mundo Hay una Que me acuerdo De un cajero Que el tío se tira al suelo Le apunta así con el arma El tío está abajo Y se tapa así Y levanta y no le dispara Y se va por otros Pero es increíble No sé Encima lo grabó En primera persona Y eso se retransmitió en Twitch Qué barbaridad El clip ese Literalmente parecía el COD Porque estaba en primera persona Y se veían las manos El arma O sea No sé Yo lo vi Yo lo vi El del supermercado Es una barbaridad Yo el momento que apunta al chico Y el chico hace así por su vida No sé No sé En la que un adolescente de 18 años Es que por eso dicen Ay Estados Unidos Estados Unidos es una mierda Estados Unidos Hay no sé cuántos tiroteos por día Ya no tiene gracia decirte Feliz cumpleaños sin cross ¿A qué no tiene gracia? Pineda ¡Por parado! Por favor No tiene gracia Usa es peligroso Es muy peligroso Es muy peligroso Muchísimo Llamado Peyton Hendron Realizó lo mencionado Transmitiéndolo en vivo Por la plataforma de Twitch Supuestamente Este fue un crimer perpetrado Por motivos raciales Sí En teoría sí Saldo 10 víctimas De hecho se supone Que al cajero no lo disparó Porque era blanco Fallecidas Perro Dagoberto Magalli Dagoberto Magalli Es un streamer Que se dedicaba A hacer directos En los que entraba A la página Omegle Una página En la que puedes encontrarte Aleatoriamente Con una persona Hostias Como para entrar en Omegle Y resulta Que Dagoberto Se topó con una persona Cometiendo actos No legales En muchos países Como un perro El otro mes Voy a España Recuerda que me debes Una cena Y porfa lleva a Laura Feliz cumpleaños Pineda Si te pasas por aquí Por donde vivo yo Quizás podamos Quedar para tomar algo No estaría mal No estaría mal Oye pero que barbaridad Es esta Como que encuentro Un tío haciendo cosas Con un perro Una página En la que puedes encontrarte Aleatoriamente Con una persona Y resulta Que Dagoberto Se topó con una persona Cometiendo actos No legales En muchos países Con un perro Con un perro Supuestamente El final de la plataforma De Twitch Podría estar más cerca De lo que piensas Pues en el año 2014 Amazon le compró Con la finalidad De hacer un negocio Esto ojo Esto no está diciendo Ninguna tontería Twitch es una empresa Gadeada y pierde dinero Y cuando una empresa Pierde dinero mucho tiempo Se la quitan Pagamos mil bits Con mondongos No eso no Tienen que ser casi de golpe Mucho dinero Sí, 500 Con la plataforma No obstante Aunque es verdad Que Twitch es conocido A nivel mundial Aún después de 8 años Amazon no ha recuperado La inversión Al haber comprado Twitch No, es que Twitch Pierde dinero Por eso bajaron el Prime Y tal Y el Prime Yo creo que lo quieren quitar Pero si quitan el Prime Twitch se va a la mierda Si quitan el Prime Vamos a ver Quitan el Prime Y sale una plataforma Tipo Kik O tipo Mixer 2 Y pagan dinero La gente se va a ir allí Obviamente Porque se perdería Un montón de dinero Con el Prime Yo para mí Lo que tienen que hacer Es subir el precio Del Amazon Prime Pero no quitar el Prime Supuestamente los streamers Más grandes Antes tenían un trato De 70% Ganancias al streamer Y 30% para Twitch Pues ahora Lo quieren cambiar Por un 50-50 Mira, esto es Recordáis lo que hemos comentado Antes del día este Que apagaron Twitch Para que se supone Que no hubiera Raids de odio Pues había gente Como el Millor aquí Que ponía Un poco de ratilla Abrir Steam hoy Te guste más o menos Debíamos apoyar Estas iniciativas Porque dentro de dos meses Cuando estemos cobrando Bueno, pues Esto es del 1 de septiembre El día que se supone Que había que hacer esto Bueno, pues había gente Como el Millor Que se pensaba Que la protesta era Por lo que había pasado Con las subs Cuando la protesta Era por la raíz de odio No por esto O sea, que había gente Protestando por cosas Que no tenían ni puta idea Y esto pasaba En muchos lados La verdad Y finalmente Incluso ahora los bits La única moneda Que se podría decir Que íntegramente Era una donación al streamer Ahora también Supuestamente Twitch quiere llevarse Un porcentaje Ahora se lleva Porcentaje No sé Bueno ¿Se lleva un porcentaje? Sí, porque ahora son más caros De lo que percibe realmente Por ejemplo ¿Cuánto cuesta 5.000 bits? Yo de 5.000 bits Bueno, 5.000 bits es mucho 5.000 bits Yo me llevaría 50 euros 50 dólares Aproximadamente 50 dólares Bueno, pues 5.000 bits ¿Cuánto cuestan? 70 euros 70 dólares a lo mejor A vosotros Pues ese dinero restante Se lo lleva Twitch Ya está Por cosas como estas Tu fiesta de cumpleaños La vamos a celebrar Unidos a tu familia Todos vamos a cantar Cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz Te desean tus amigos De Parchi ¡Basta! Mejor te deposito el dinero Pues Pineda Estoy pensando En mirarlo de Paypal Que me dijisteis Mucha gente Que pusiera mi Paypal Allí para que me donarais Y a lo mejor No es mala La verdad No es mala Lo único De Paypal Es que también Es un poco follón El tener que pasarlo al banco Porque luego hay comisiones Y tal Pero bueno No está mal A su final Agradezco a los miembros Por apoyar todos los meses A este buen Ahí está Oye, pues muy buen vídeo Hemos tardado en reaccionarlo dos horas Pero muy buen vídeo Tío, muy muy bueno El iceberg de Twitch Ya sabéis Si queréis que veamos más iceberg De esto Déjamelo ahí Arroba lau barra baja Barra baja 8 Te queremos Déjamelo en los comentarios Tenéis link en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo De iceberg Con lo que puñera sea ¡Gracias!